Seguimos con el repaso de las aventuras de Sonic el Erizo. Hoy nos toca hablar de Sonic 2. Bueno, pues como ya habéis estado siguiendo más o menos, estamos haciendo un repaso a todos los juegos de la franquicia de Sonic. Ya tenemos un vídeo en el que repasamos Sonic 1, contamos nuestras impresiones sobre el juego, la historia, cómo se creó y en general bastante información respecto a él. Y hoy le toca a su secuela, Sonic 2. La secuela directa de Sonic 1, la segunda aventura de Sonic, pero no necesariamente el segundo juego que salió del Erizo. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Racar, algo que decía hoy? ¿Saludas o algo? Pues sí. Yo, bueno, como últimamente estamos recibiendo muchas quejas de que si íbamos vestidos así o lo que sea, hay gente que cree que esto es un canal de moda y le importa más la moda que los juegos, pues bueno. les molesta mucho, por ejemplo, mi camiseta naranja de Mario y cosas así, pues bueno, para que ellos vean lo mucho que nos importan estas quejas y lo mucho que las valoramos y las tenemos en cuenta, yo me voy a quitar hoy esta camiseta de Mario que tanto asco os da y pues voy a hacer el vídeo sin ella, ¿eh? Lo voy a hacer así, ¿eh? ¿Veis que bien? ¡Hala! Mira, ya me la he quitado, ¿veis? ¿Qué bien? Me has asustado por un momento. ¡Fuera, camiseta de Mario! Ya me la he quitado, ¿no? ¿Estáis contentos? ¿Estáis felices? Bueno, pues sigamos. Me has asustado por un momento. Pero bueno, ¿por qué vamos a hablar de Sonic 2? Aunque lleve camiseta de Mario, curiosamente yo también llevo una camiseta de Mario, es casualidad, pero bueno. Es otro tema. Que eso, con el tema de la camiseta la verdad es que me has perdido. Así que habla tú de Sonic, por favor. Bueno, pues aquí tenemos al invitado de hoy. Sonic 2, esta de concreto, la versión PAL. ¿Vale? Traigo aquí varias más que vamos a ir enseñando ahora. Y bueno, empezamos por nuestras cosas personales. ¿O quieres tú contar curiosidades sobre el desarrollo primero? Como quieras, sí. Al final voy a tener que ir metiendo lo que me vaya saliendo lo primero que me venga a la cabeza. Así que... Bueno, de hecho hemos encontrado alguna cosilla, algún dato curioso últimamente. Y luego así os lo contaré. Pero bueno, vamos a empezar por nuestras vivencias. Tú, como dijiste que lo tuviste en su día Mega Drive, pues del de Mega Drive no puede saldar mucho. Si no os preocupéis, pues también tenemos aquí el 28 bits. Vamos a meter los dos. Aunque estuve a punto, eh. Estuve a punto de catarlo en su momento. Porque yo no tuve Mega Drive, pero tenía un Mega Drive, lo he dicho muchas veces. Una máquina arcade que tenía juegos de Mega Drive. Y cuando venían a cambiar los juegos, el hombre que venía a llevarse la recaudación de las máquinas de web y cambió los juegos. Como me gustaba mucho Sony, yo hablaba con él de por favor, posme Sony. Y él me prometió que me iba a traer Sony 2, pero nunca lo trajo. No sé qué. Casi por esto o por esto. Pero bueno, no. No lo jugué. Yo el que jugué fue el de Master System. Que es mi juego favorito de toda la historia de la humanidad. Y va a serlo para mi vida. Así que, bueno. ¿Qué voy a contar? Bueno. Pues luego cuando hablemos con el de Master ya la veréis. Fan girl liar y demás. Muy mucho. Pues entonces, nada. Tú del de Mega Drive poco puedes hablar. No más que lo que pudieras en revistas y cosas así a lo mejor en la época. Sí, pero tampoco le tenía demasiado... Interés. En aquel momento no. Yo el interés tenía que era el de Master System que era el que tenía. Y hasta el otro era como la versión que no tengo. Y me da igual. No veo nada porque no me interesa. No es la que tengo. Bueno, pues yo sí. Yo ya era fan de Sonic. Ya lo digo. Yo empecé con el Sonic 1. Y, pues por supuesto, fueron llegando progresivamente noticias, rumores y demás cosas por las revistas. También estaba ya... Había cosas hablando de Sonic para Mega CD y alguna cosilla más. Pero bueno. Se suponía que este era el siguiente que tenía que salir. Y yo me acuerdo que las primeras noticias sobre Sonic 2 creo que fueron... Por lo menos las que nos llegaron. Yo creo que fueron... No, sí, fue una todo SEGA. Puedo que fuera otra revista. Pero me acuerdo que fuimos ese día a comprarla al kiosco. Un amigo mío y yo. Y ya venía allí... En sustancia, ¿no? Ya allí es donde vimos por primera vez Sonic 2. Y ya daban información sobre el juego en sí. Por ejemplo, ya hablaban de Tails. Que bueno. Yo me acuerdo... La sensación que más recuerdo de cuando hablaban de Tails en la revista fue decir... Anda, mira. Por fin no va a estar Sonic solo. Por fin va a ir con alguien más. Pues yo decía... Mario. Tiene a Mario. Tiene a Luigi. Tiene a Peach. Tiene un montón de personajes ya. O sea, la saga de Mario tiene más de un peor personajes. No son solo Mario y Bowser. Bueno, pues a Sonic. Porque sigue siendo solo Sonic y Eggman. No hacía falta más gente. Aunque bueno, estaba el SEGA Sonic también por allí. Pero eso todavía no había llegado aquí ni nada. Entonces claro, me sorprendió mucho eso. Decir, oye, por fin va a haber alguien más con Sonic. Incluso con el propio juego. Decir, bueno, bueno, hay un montón de Marios. Pero Sonic solo tenemos uno. El primero en sus distintas visiones. Por fin vamos a tener más juegos de Sonic. Y eso recuerdo que fueron dos sensaciones importantes cuando lo anunciaba. Que hay que decir. He dicho antes que Sonic 2 realmente no es el segundo juego de Sonic. Porque salieron más juegos de Sonic entre Sonic 1 y Sonic 2. Aunque si es la aventura, la secuela. En lo que es trama, canónica, etc. Entre Sonic 1 y Sonic 2, por ejemplo, salió Sonic & Racer. Sí, pero solo en Japón. Solo en Japón. O iba a salir el Sonic 2. Etcétera, etc. Pero bueno, por eso no he dicho que no es directamente el segundo juego de Sonic. Que sea el segundo juego de Sonic de la línea principal. Detallitos. Pues esas cosas. Y claro, alucinábamos con aquellas fotos en las revistas. Que por cierto, ya en aquellas revistas venían fotos. Se ve que eran de la beta. Esta beta que hemos conocido ya años después. Que la pantalla de presentación era distinta. Y se veía hidden palace. También salieron vídeos. Recuerdo vídeos VHS promocionales de Sonic 2. Eso sí te acordarás tú a lo mejor. Sí, de eso sí me acuerdo. De la época cintas de VHS. Que dan tanto miedo. Bueno, pues cuando lo presentaron. Y en los vídeos se veía incluso hidden palace. Se veía de esta beta. No era el Sonic 2 que todos conocemos. Y bueno, me acuerdo en especial de aquel. Creo que era de Superjuegos. Está por ahí. Si lo buscáis, creo que era lo único que ha visto de Sega. ¿Puede ser? Uno de... Creo que era ese. En el que mostraba el Sonic 2. Y bueno, tú te acordarás de aquel Sonic saliendo del metal líquido. Me daba miedo. Qué scraper. Pánico. Que es Sonic CG. Que sería un metal líquido como terminito. Y luego se convertía en Sonic. Creo que puedo meterlo en el vídeo. No sé. No sé. Luego lo mismo te salta la copyright. Porque bueno, YouTube hace cosas tan raras. No sé. Ya veremos. Pero bueno. Si lo veis ahora es que lo conseguí a meter. Si no, no. Y ahora, lo más esperado. Sonic 2. Estreno mundial de mi última aventura. Sube que te llevo. Sube que te llevo. Sube que te sea un achubo. Sube que te llevo. Sube que te llevo. Es einfach. Ser eso de Indigo. ¡Vamos a decir! Peacaboy o morder. ¡Sube que te llevo conjunction el Atlas! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 juego, hay un Sprite League entero un Sprite League completo de Iba a ser jugable, pero al final no. Es posible que lo no permitieran, que se pudiera jugar con él yo me voy a aventurar a decir a lo mejor estaba esa opción y dijeron pues no porque queremos que se pueda el debut jugable sea en Mega Drive eso es algo que nunca he podido ver no creo que fuese algo tan rebuscado, simplemente que no les daría tiempo y ya está. Si están todos los Sprites del personaje en el juego. Están todos todos los Sprites como si fuesen jugables algún día va a ser hacer un hack para que se pueda jugar con él. Pero como no hay demasiado interés en hackear los juegos de 8 vídeos desgraciadamente bueno pues yo ya lo he comentado yo no tuve Mega Drive mía propia hasta que salió Sonic 3, pero desde el 91 de que salió Sonic 1 pues jugaba con las de otros amigos y demás y cuando salió Sonic 2 de Mega Drive pues por supuesto allí que me fui yo a casa de este amigo, precisamente con él compramos aquella revista, que fue el que me enseñó el primer Sonic años atrás y por supuesto se lo compré de salida entonces allí le metimos muchas horas. De hecho me acuerdo una de las sensaciones más raras que recuerdo era porque bueno yo entonces claro no tenía consola propia pero jugaba en casa de los demás pero esas largas sesiones de estar horas y horas jugando no eran algo habitual o sea no era algo que yo ofreciera virtualmente yo echaba alguna partidita a los arcades, iba a casa de alguno un rato, cosas así pero me acuerdo que nos tirábamos la tarde entera pero entera o sea desde que llegábamos del colegio hasta por la noche jugando a Sonic 2 jugando a Sonic 2 y cuando terminábamos que yo me iba ya a mi casa ya por la noche salía cansado salía hecho polvo eso decía a mi amigo y dije si mentira me parece mentira que me estáis sentados toda la tarde y estoy aquí hecho puré y dice si, si es que si juegas te he jugado mucho te cansa y es que estábamos toda la tarde dándole al juego para que se hagáis idea de lo mucho que le metimos bueno por supuesto cuando me compré mi propia Mega Drive aunque bueno el primero jugué o sea el mío propio fue el de Master System pero ya cuando ya conseguí mi propia Mega Drive conseguí mi propio Sonic 2 fue uno de los primeros juegos que conseguí en la consola de hecho conseguí primero el uno y el tres el siguiente ya fue el dos el mío propio pero bueno yo la verdad que el juego aquellas partidas recuerdo sobre todo el modo versus también nos metíamos a jugar en modo versus aquellos piques con que si, que vale que se ve aplastado se ralentiza todo lo que tú quieras esa es la parte que me gusta contar si, ahora tú vas a contar algunas curiosidades técnicas de eso yo estoy contando lo que había en la época y luego voy a explicar ella por qué funcionaba así por qué era así y cosas de esas de ese modo es que no vamos a explicar generalmente cómo es un juego a nivel técnico vamos a ir contando por parte porque estamos contando impresiones y de repente vamos ya a la parte técnica a la parte guay bueno, para no saltarnos para no liaros yo voy a contar primero también a las cosas mías y luego ya entramos en la parte técnica pues bueno aquellos piques eran antológicos y bueno luego pones a jugar al juego principal y los dos los dos jugando que vale era un cooperativo un poco raro luego ya contarás que tenían previsto originalmente y que cómo fue luego el juego pero vamos ya sabéis el que haya jugado a este juego Tails era el típico personaje del hermano del amigo que venía a visitar tal pues como era invulnerable prácticamente porque por mucho que le mataran volvía a aparecer y no contaba para los anillos ni demás jugar con Tails de compañía era una ventaja que hacía el juego muy fácil para que nos vamos a cañar cuando tú llegabas a un jefe final o sea un jefe de final de fase el que llevaba a Sonic hacía así en una esquina y tú con Tails en plan kamikaze hasta que te lo cargabas entonces ni estrategia para que te hagas a los bosses ni nada la verdad que utilizar a Tails en este juego le arruinaba bastante la dificultad ¿no? es de todos los últimos niveles claro que ya los últimos niveles Tails desaparecía y el que llevaba a Sonic pues se quedaba solo ¿tú de vivencias propias? hombre de vivencias propias tengo con el de Master System sí con el de Mega Drive tengo vivencias propias posteriores pero tu primer contacto con el de Mega Drive supongo que sería en aquel emulador que tenía sí y fue como ¿qué puta mierda es esta? básicamente aquí empiezas con tu 6D básicamente fue ¿qué coño? este no es el sonido de mi infancia porque no de hecho ya sabía que no iba a ser más o menos igual no, no sabía creo que fue el primero que puse fue Sonic 3 obviamente porque Sonic 3 tenía un hype impresionante y después Sonic 2 porque era mi favorito de Master System y fue como coño que no esto no, no, no esto no es lo que yo quiero y no y luego ya puse Sonic 1 y mira es más parecido tiene unas cosas distintas pero bueno venía de los de Master está bien pero vale pero Sonic 2 fue para mí horrible en aquel momento porque vale tenía era mejor gráficamente y tal pero es que no era no era el mismo juego no es el mismo juego solo coincide en el nombre en el nombre entonces pues no era lo que yo venía buscando básicamente que luego obviamente con el tiempo aprendió a valorar el juego y a ver que porque no sea igual que el sonido que yo conocía no es peor es distinto pero en aquel momento fue una impresión muy mala la primera impresión sí y luego con los años ¿qué? con los años le cogí manía porque la gente dice que es el mejor y no es el mejor básicamente eso es así pero te gusta sí, sí me gusta el juego me gusta pero le cojo manía por el agente yo se lo he dicho muchas veces que no asocie el juego a lo que diga la gente es decir la gente puede decir muchas tonterías sobre cosas pero no lo asocies al juego porque el juego dentro de lo que cabe no tiene culpa mirad el caso reciente con el Resident 7 a la hora de jugarlo me he mantenido lo más neutral posible a pesar de todas las mierdas y tonterías que había cerca o sea en torno a él he intentado separar lo máximo posible de hecho yo creo que lo he conseguido bastante lo que decían unos y lo que era luego el juego así yo creo que con Sonic 2 deberías hacer un poco más esto que no te afecte tanto es que encima es el que menos me gusta de lo de la línea original así que no me parece mal juego tiene muchas cualidades entiendo perfectamente que sea el favorito de mucha gente porque tiene muchas cosas buenas en el juego y muchas cosas que entiendo perfectamente que gusten pero a mí no no me no tiene algo que no no sé exactamente decirte qué pero tiene algo que no me termina de cuajar yo otra cosa que recuerdo de la época y que por cierto alguien me ha puesto en duda últimamente pues bueno no sé ahora voy a explicarlo recuerdo la época cuando salió en las revistas que había una cierta disparidad en los medios mientras que había algunas revistas que lo ponían muy por las nubes nosotros estábamos lo jugábamos a diario o sea nos encantaba allí pero bueno algunas revistas decían bueno pues hablan bien de él pero otras no tanto y sobre todo en los años siguientes ya no digo solo en el lanzamiento porque en el lanzamiento es evidente que se gasta muy encima está mirando lo que está diciendo en aquellas épocas y está más pendiente de lo que dicen y tal por ejemplo Hobby Consolas era una revista que intentaba llevarse mejor con las compañías pero otras que más gamberras como Mega Sega o incluso Superjuegos no se solían callar y yo recuerdo Palos a Sonic 2 en el lanzamiento y sobre todo en los años siguientes en los años siguientes hay un librito podía haberlo sacado aquí lo que pasa que estará por ahí perdido en la marabuta pero bueno está escaneado por ahí podéis buscarlo es un librito de Mega Sega que se lanzó para el tercer aniversario de Sonic poco después de salir Sonic 3 para que veáis que digo que no es solo en el lanzamiento sino en los años sucesivos puedo poner el enlace en la descripción porque podría poner las imágenes pero como es un libro no se va a poder leer de ese librito yo creo que directamente vamos a hacer un vídeo pequeño ahora que estamos empezando a hacer vídeos curiosos de curiosidades cortitos que los subimos aleatoriamente al margen de estos grandes que hacemos normalmente entonces no lo pongo en la descripción no, ya os lo enseñaré yo aquí de vivo y demás si eso cuando yo os lo enseñe aquí la página os la pondrá ahí el scan para que lo veáis vosotros y lo podáis incluso leer la verdad es que el librito que era para acelerar el tercer aniversario de Sonic es para leerlo le dan bastantes palos al erizo y al juego yo creo que más palos le dan esas sonitos de verdad en serio para leerlo y a ver el haterismo bueno a lo mejor algún redactor estaba un poco más inclinado hacia otros sectores pero lo cierto es que la crítica tú la lees y hay cosas la mayoría no son tan tan disparatadas y la verdad que está hecho un puesto un poco un poco modo hater un poco potaviris pero no van tan alejados no van tan desencaminados lo cierto es que si dices bueno si lo hubieras explicado de otra forma a lo mejor habría quedado mejor pero no van tan desencaminados porque es que Sonic 2 ya lo hemos dicho perfecto no es lo hemos condimentado más de una vez es un juegazo eso sin duda yo os he garantido que es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos incluso a ella aunque le haya gustado mira está la gata quejándose la gata está llamando la puerta no sé si oiría el ruidillo se oye está ahí acariciando eso es que quiero hablar ella también de sonidos bueno pues ya he perdido no ya está pues eso que aunque el juego pues le dieron su palo a nosotros nos ha encantado siempre pero una cosa que hay que entender y es como se hizo este juego este juego y ya vamos entrando un poco con como se desarrolló no se hizo como Sonic 1 ni como Sonic 3 ni como Sonic 3 ni como nada es decir este juego pero yo creo que el único juego que se parece un poco más en el desarrollo fue Sonic Adventure 2 increíblemente y aún así es totalmente distinto y Sonic 2 me ha salido un poco bueno un poco para hacer Sonic 2 después del éxito de Sonic 1 Yuji Naka el máximo exponente creador de Sonic lo que hizo fue irse a Estados Unidos vale y en Japón dejó el Sonic Team ese Sonic Team se tendría que encargar de portear a Mega CD el Sonic 1 cosa que después la idea era portearlo a Mega CD con la banda sonora original de Masatona Kamura pero al final se acabó derivando el Sonic CD que es otra secuela de Sonic 1 por así decirlo es decir se desarrollaron en paralelo Sonic 2 en América y Sonic CD en Japón entonces ¿con qué se encontró Yuji Naka en América? pues con un equipo de desarrolladores americanos que después se convertían en el Sega Technical Institute que más más todavía eran novatillos muchos sí luego ellos se encargaron de hacer otros juegos como Sonic Spinball Comic Stone de OC y por ejemplo en el desarrollo en el propio Sonic 2 trabajó con Marcerny que en los últimos años se ha escuchado bastante hablar de él porque es el ingeniero principal de Playstation 4 fue uno de los que trabajaron en el diseño de Playstation 4 entre otras muchas cosas sí era un equipo estadounidense dirigido por Yuji Naka entonces ¿qué problema había aquí? que Yuji Naka ni entonces ni en todos esos años que han pasado desde entonces ni ahora tiene ni pajo la idea de inglés no le mola demasiado no es muy abierto al mundo occidental es muy japonés cerrado de los de antes y no tiene ni pajo la idea de inglés entonces tiene que ir a todos sitios con el traductor y demás entonces os podéis imaginar los problemas que tenían de comunicación si ya de por sí es difícil hacer un juego de esta envergadura encima teniendo la barrera del idioma sí ya digo encima japonés cerrado ¿vale? pero es que a eso hay que sumarle otra cosa y es que el juego se tuvo que hacer en tiempo récord se tuvo que diseñar a contrarerror para tenerlo listo a determinada fecha históricamente todos sabemos lo que ha pasado cuando un juego se ha raseado se ha tenido que hacer de pisa y corriendo para cumplir con el lanzamiento por narices por bien que haya salido luego el juego por narices algo ha perdido lo que pasa que muchas veces no nos enteramos hasta muchos años después entonces cuando tú juegas a Sonic 2 pues bueno yo no noto que le falte nada ay pero si te pones a investigar alguna cosa y tal pero con los años todo lo que ha sido investigando todo lo que se ha averiguado o sea es que no os hacéis idea esto es prácticamente una beta de lo que tenían planeado hacer y bueno Yujinaka acabó tan harto de la experiencia de intentar dirigir contra el ojo un equipo americano y novato y novato que dijo nunca más fue terminar el juego salió con un arma que lleva el demonio para Japón y se puso a dirigir el desarrollo de Sonic 3 ya con el Sonic Team y por así decirlo Sonic 3 es el Sonic 2 que Yujinaka quiso hacer si os fijáis muchas cosas de hecho es curioso porque Sonic 3 es en bases como si fuera un hack de Sonic 2 igual que Sonic 2 es un hack de Sonic 1 Sonic 3 también es un hack de Sonic 1 es decir están construidos uno encima del otro por eso por ejemplo el menú de elegir fase de Sonic 3 es el mismo que el de Sonic 2 entonces es como si Yujinaka hubiera dicho no yo voy a empezar desde cero quiero hacer mi propio Sonic 2 lo que pasa que claro no lo llamo Sonic 2 porque ya tendría que ser el 3 pero ese es el Sonic 2 que quiso hacer Yujinaka entonces bueno pues todos estos problemas de desarrollo que hemos ido sabiendo con los años tuvieron sus consecuencias lo que pasa que son cosas que no notas hasta que juegas al juego comenta algunos pues por ejemplo eliminar un montón de niveles si eso lo sabemos gracias a las betas porque de Sonic 2 pronto empezaron a salir betas Sonic 2 es uno de los juegos más investigados de la saga es que bueno tanto que es uno de los juegos más investigados de la saga es que Sonic 2 es el germen de toda la comunidad hardcore de Sonic de eso hay que agradecérselo todo esto que tenemos ahora con Sonic Mania que dices es el fandom haciendo juegos oficiales tú vas tirando del hilo y llega hasta Sonic 2 ese es el origen y todo llega hasta una beta de Sonic 2 con la que se inició Sonic Retro la beta de Simon White se le llama ¿de dónde salió esa beta? ¿qué pasó? ¿cómo nació todo? Simon White era un chavalito normal corriente que tuvo la grandísima suerte de encontrarse una copia beta en un cartucho pirata de Sonic 2 se compró un cartucho pirata no tengo muy claro si fue queriendo en un sitio específico como prototipo o simplemente se la compró porque ah mira Sonic 2 lo voy a comprar resulta que es pirata eso pasa mucho muchas veces compras un bootleg de estos y en realidad tiene una beta dentro esto lo que pasaba es lo que pasó con este cuéntalo ¿de dónde salió esa beta? ¿cómo llegó hasta los piratas esa beta? pues ahí es lo que estoy este muchacho de Moon White tenía esa beta él no era nadie especial era un chaval normal que la consiguió en un bootleg por lo visto esa beta llevaba rondando como bootleg durante bastante tiempo de hecho hay hay datos y está reconocido como que ese bootleg se movió sobre todo mucho por Latinoamérica si nos están oyendo gente de Latinoamérica seguramente os suene porque incluso antes de que llegase a salir Sonic 2 a la venta ya andaba por ahí copias piratas de Sonic 2 con esta beta en vez de con el juego final aunque creo que si Moon White si más no lo recuerdo lo consiguió en China pero no estoy segura eso me tengo en la mente un poco se la llama así a la beta porque fue el que la encontró básicamente o por así decirlo el que la la dio a conocer exactamente y como consiguieron los chinos esa beta ahí está la cosa esa beta se robó de un CES de un CES CES no CES de la tienda es un tipo de feria es una feria como letres ahora mismo estaba cerca presentándolo y desapareció uno de los cartuchos cosa que desgraciadamente pasaba bastante a menudo y esa copia la dumpearon y la vendían por ahí como copia de Sony 2 antes de que saliese el propio Sony 2 como si fuera un Sony 2 ahí está como si fuese un Sony 2 normal pero no es un Sony 2 normal es una versión bastante temprana de Sony 2 donde hay muchas cosas diferentes para empezar hay niveles que no están en el juego final como Hidden Palace por ejemplo Warzone o incluso como se llamaba el otro no me acuerdo estaba Guzón Winter Hill no eso era de las hacks no eso son hacks porque hay muchos hacks y cosas que he intentado recrear esa beta como sería y bastante Hidden Palace estaba seguro y Guzón y es que me suena que había una más no eso también es de hack eso también no es de hack eso eran en fotografías que esa es otra cosa en el propio código del juego ah sí Genocide City que no se podía cargar sí eso era eso no era de restos también cambiaban algunas cosas por ejemplo creo que estaba Green Hill no Neo Green Hill Neo Green Hill que General Hill hay bastantes cosas distintas cambia mucho la cosa que era una versión muy temprana del juego y en el propio en la lista de niveles por ejemplo había más niveles además de los que se podían acceder porque en algunos niveles podías jugarlo sin problema en otros niveles cuando entrabas a ellos salía Sonic cayendo al vacío en pantalla rota eso por ejemplo en Genocide City y muchas cosas más esos niveles se eliminaron y además de eso se conoce de otros niveles eliminados por fotos en revistas por bocetos que se han encontrado por cosas que han dicho trabajadores de Sega del momento etcétera a ver si un juego hecho en Estados Unidos es mucho más fácil encontrar gente que haya trabajado en el juego y se le pueden preguntar cosas que a un juego japonés directamente así que eso es lo que venía en la beta de Simon White venían los sprays de Sonic por ejemplo son distintos el orden de los niveles es diferente la animación de correr por eso que los sprays de Sonic son distintos todas las animaciones cambiaron hay enemigos hay enemigos diferentes hay cosas bastante distintas Tails es un verdadero incordio porque cuando sufre daño nos cuenta a nosotros es decir imaginaos Tails como va normalmente aleatoriamente por ahí pero si recibe un impacto pierde nuestros anillos entonces pasaba mucho que tú ibas tranquilamente recibías tú tenías anillos recibías un impacto y morías porque justo Tails por abajo fuera de pantalla se había comido unos pinchos y te habían perdido tus anillos la verdad que era o recibíais un impacto los dos a la vez y morías eso pasaba bastante y era bastante frustrante luego por suerte lo cambiaron si además de por si la propia iA de Tails está un poco más verde en esa beta si se nota va bastante más aleatorio que eso esa beta se encontró a finales de los 90 y ese es el germen de la comunidad de Sony que tenemos hoy en día de Sony retro y de ahí viene todo a lo tanto este muchacho Simon White hizo su propia página y enseñó fotos y enseñaba cosas sobre el juego y a partir de ahí la gente empezó a investigar consiguieron dumpear el juego se liberó etcétera etcétera y ya la comunidad lleva años desentrañando cosas de Sonic 2 versión extendida de Sonic 2 con esos niveles con otros que se sospechaban con los que he dicho antes que estaban en bocetos que lo había hablado gente etcétera Sonic 2 está rastrillado por todos lados y además ya no solo eso después muchos años después se han conseguido más betas aparte de esas se consiguió la beta de Nick Arcade que en el programa Nick Arcade que en España le echaban una versión que se llamaba zona de juegos si mal no recuerdo que eran unos chavales que se metían un programa de televisión con despreguntas y tal que iba sobre videojuegos y había una de las pruebas en las que los concursantes niños podían jugar videojuegos y tenían un reto bueno pues Sonic 2 se presentó de manera muy temprana en ese en ese programa y los los que lo jugaron pudieron jugar a Sonic 2 pero la cosa es que esa beta también se ha filtrado y es aún más temprana que la de Simon White tan temprana que todavía está Green Hearthstone por ejemplo para que veáis que Sonic 2 está hecho encima de Sonic 1 así que por cierto que pasa con Genocide City ese nombre con ese nivel con ese nombre tan particular es que hay tantos niveles eliminados Genocide City ha dado que hablar muchísimo porque claro Juego de Sonic para niños le pone Ciudad de Genocidio no es un nombre muy normalito se ha investigado mucho ha habido muchas posibles teorías de que era Genocide City y al final se terminó descubriendo que no era nada raro Genocide City es English o sea los japoneses pensaban que Genocide significaba destrucción y no Genocidio entonces pues le pusieron eso como era Metropolis básicamente Genocide City es el tercer acto de Metropolis pero los gráficos que tenían pensados para Genocide City los utilizaron en Sonic the Spin en el nivel Dismatching que se supone que iban a hacer un nivel que se llamaba Cyber City exactamente Cyber City es Genocide City y los sprites que se perdieron de ese nivel y lo que dice ella acabaron en el nivel de Dismatching de Sonic Spinball ahí está y Sonic Spinball está hecho con restos de Sonic 2 es que es de Secatecnic y son de los mismos y en lo que es el layout del nivel está reutilizado en el tercer acto de Metropolis que es el único acto de Sonic 2 que tiene tres actos y con nivel de Sonic 2 que tiene tres actos es Metropolis porque ese uno acto ese acto uno era Cyber City que es Genocide City no era el tres es el tres el tercer acto de Metropolis el tercer acto de Metropolis es eso Cyber City pero que Cyber City solo era un nivel por eso lo digo que no era un nivel con dos actos bueno pues para que veáis igual que Hidden Palace Hidden Palace es un solo es un nivel no tenía dos niveles y estaba pensado como una especie de cursen alternativa a veces simplemente alternativa no interactiva hoy estoy un poquito croquis pero bueno en vez de ver una cursen dentro del juego tú podías jugarlo hasta llegar a un momento en que ocurría cierta cosa concretamente te encontrabas la esmeralda maestra y es donde Sonic se transformaba por primera vez en Super Sonic solo eliminaron luego del juego obviamente y de hecho Hidden Palace luego aparece en Sonic 3 con una estética diferente pero aparece lo reutilizaron en Sonic 3 and Knuckles de hecho hay niveles en Sonic 3 and Knuckles que son están inspirados basados en esos niveles que se perdieron de Sonic 2 por ejemplo Mursum Hill tiene un cierto parecido con Woodzone y niveles como Sandopolis o Ice Cap eran diseños conceptuales para Sonic 2 es decir para que veáis que Sonic 3 Sonic and Knuckles es esa versión completa del juego es ese Sonic 2 que quiso hacer Yujinaka y no tuvo tiempo ni ganas por tener que convivir con aquel equipo para poder hacerlo por ejemplo Sandopolis está inspirado en Death Zone no como se llamaba Death Hill Death Hill Zone estoy un poquito ahora mismo con la mente que no entre que es Death Hill que era un nivel de desierto pero de cierto tipo americano se veían cocodrilos y unas cosas tal que eso realmente nunca pasó de la fase de proyecto concepto de concepto hay imágenes del nivel pero nunca se llegó a programa eran mockups o Winter Zone que era un nivel de nieve lo mismo pasó lo mismo no se llegó a hacer nada en el juego había diseños ideas pero no se llegó a hacer nada en el juego y bueno precisamente por ese desarrollo accidentado eso explica por ejemplo porque los niveles de Sonic 2 solo tienen dos actos en lugar de tres como los de Sonic 1 y bueno dos actos y muchos de los niveles están demasiado inspirados en la velocidad es decir en correr para adelante y superarlo pero eso es intencional si si tú comparamos si también es intencional pero también te ahorra tiempo de desarrollo es hacer un nivel menos complicado menos plataformero también te lo hace más fácil entonces ¿por qué se hizo eso? porque si tú juegas a Sonic 1 ves un juego mucho más plataformero más pausado Sonic 3 y Sonic & Knack es lo que hace es combinar velocidad y zonas de plataformas pero Sonic 2 la mayor parte del juego excepto ya los últimos niveles es corre 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 que se te acaba el tiempo y no se te acaba el tiempo ¿pero por qué se hizo esto? porque querían hacer sonidos más accesibles según los gustos del público americano y en el público americano lo que les gustaba la velocidad es que eso pensaban los japoneses así que por eso mandaron a Yujinaka a América para hacer juegos según los gustos de los americanos y por eso hicieron juegos así directamente gustos occidentales más velocidad corre 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 que te pillo básicamente si de paso para intentar forzar un poco más el potencial de Mega Drive y hacer mejor publicidad y lo consiguieron la verdad que Sonic 2 es mucho más rápido que Sonic 1 el motor está bastante más pulido y mejora mucho y técnicamente es bastante más bruto que Sonic 1 igual que Sonic 3 Knuckles es bastante más bruto que Sonic 2 esas son cosas que vemos jugando por ejemplo contando los planos de animación o pequeños detalles visuales a nivel técnico son cada vez más complejos y el salto que hubo de Sonic 1 a Sonic 2 fue notable por ejemplo en niveles vosotros fijaos en el fondo por ejemplo en Aquatic Ruin miraos en el fondo las capas de bosque y el agua y demás luego miráis por ejemplo en Marvel Garden de Sonic 3 y fijaos la cantidad de planos para hacer ese para ya ese efecto 3D ahí vais viendo la complejidad técnica y cómo fue evolucionando la cosa por ejemplo en Sonic 1 y en Sonic 2 cuando tú te metes en el agua simplemente te metes en el agua pasas la capa de agua y ya está pero en Sonic 3 luego en Hydro City por ejemplo cuando tú te metes en el agua ves la superficie del agua hacia lo lejos y cuando entras ves como la superficie del agua desde abajo es como te hace un para un montón de planos hacia el fondo simulando la superficie del agua todo eso es una mayor complejidad de desarrollo y fueron cosas que fueron cuidando más por los años algo que también ahora que estoy cayendo algo que se planteó para Sonic 2 pero al final no se hizo fue la idea de que tuviese viajes en el tiempo esa idea luego se trasladó a Sonic CD lo que se planteaba es que hubiera niveles que tuvieran distintas etapas temporales por ejemplo Aquatic Ring iba a ser Woodzone una versión temporal alternativa de Woodzone en un pasado en un futuro y cosas así no se llevó a cabo se hizo como niveles normales y ya está pero era una de las ideas que tenían y lo de que Tails volase ¿por qué no vuela Tails en Sonic 2? dices cuando va lleva la consola si vuela pero porque cuando juegas tú no vuela yo he visto gente decir a mi me gustaba jugar en Sonic 2 con Tails porque volaba entonces podías ir volando por ahí y saltarte la fase no hijo en Sonic 2 Tails no volaba ese Sonic 3 donde vuela pero ¿por qué no vuela Tails en Sonic 2 si estaba previsto que lo hiciera? cuando jugabas con él no le dio tiempo no le dio para programarlo luego ya en Sonic 3 si lo hicieron de hecho en Sonic Chaos de Master System y Game Gear si puede volar cuando juegas con él es una de las cosas que no le dio tiempo y luego Sonic 2 pues bueno una vez que lo vas conociendo sobre todo como están diseñados los niveles vas encontrando fallos y bugs y algunas cosas que son errores de diseño como aquellos pozos sin fondo de de ay el del con el que luego hicieron el de Hidden Palace si el de Mystic Mystic Ruin Mystic qué Mystic Ruin claro que estamos a estas horas en Mystic Cave al final hay un par de pozos sin fondo que los llaman los mata Super Sonic porque si caes ya es imposible volver a salir de ahí hay un foso con pinchos entonces ya es imposible salir de ahí si tú caes con Super Sonic ahí lo único que puedes hacer es esperar a que se te acaben los anillos y morir no hay más salida entonces cuando hicieron el remake reciente de Sonic 2 para móviles y demás que lo hizo la comunidad que ahora está haciendo lo hizo Taxman y Steel quitaron esos pozos sin fondo y cuando tú te tiras por ahí ese es el acceso a Hidden Palace o sea por ahí entras a Hidden Palace que os recuerdo en el salido normal no puedes acceder a Hidden Palace de maneras normales por lo menos lo hicieron como extra en esta reedición para móviles y demás precisamente como homenaje a toda esta comunidad y de donde viene todo Sonic 2 todas estas retas y demás como un homenaje a eso es que Hidden Palace es el emblema de la comunidad de hardcore de hacking de Sonic Hidden Palace llegó a estar terminado o bastante terminado porque de hecho ya digo en los vídeos promocionales del juego incluso en revistas se veía el nivel esa beta es la beta de Simon White la que tenía la gente las que tenían las revistas y ahí el nivel está casi entero nada más que en la parte un poco del final llegas a una zona en la que no puedes avanzar y ya está además es un nivel bastante espectacular a nivel gráfico bastante bonito y es una pena tiene una música preciosa sí que es que quedó en el juego sí la música del nivel de Hidden Palace quedó en el juego de hecho es que Hidden Palace sigue en el juego final pero para poder acceder a él tienes que utilizar códigos de hacking si pero el nivel no está hecho no a ver qué pasó porque en Sonic 2 hay huecos esos huecos para niveles que no llegaron a meter se rellenaron con el modo para dos jugadores y eso es una de las últimas cosas que se hizo durante el juego por ejemplo si tú te metes en el test de sonido encuentras pistas como la pista 10 iros al menú del test de sonido de Sonic 2 y encontráis la pista 10 esa es una música de uno de los niveles perdidos y hay otras pero que se reemplearon en los niveles para dos jugadores cuando vosotros jugáis en un nivel para dos jugadores que no sea la fase de bonus la música cambia esas músicas eran músicas de otros niveles que le quitaron y esos niveles versus están en el hueco de niveles que iban a haber de Sonic 2 y ahora yo creo que ya si podemos hablar de ese modo versus como era y como estaba hecho modo versus tiene una particularidad bastante interesante y es que es muy distinto a por ejemplo el modo versus de Sonic 3 en el modo versus de Sonic 2 vemos dos pantallas arriba y abajo que te corren niveles niveles normales niveles de Sonic 2 solo tres específicos pero niveles del juego uno lleva Sonic y otro lleva T y hacéis carreras que puedes utilizar ITIN para putear al otro etc a simple vista es algo normal pero tiene la particularidad de que por ejemplo la primera cosa que choca es que se ve como abrastado no es que solo se vea más pequeño es que se ve la imagen achatada cosa que por ejemplo nos pasa en el modo versus de Sonic 3 y aquí viene la cosa curiosa ¿por qué se ve achatado y por qué es tan raro? y eso es porque realmente está moviéndote dos veces el juego me explico no te está moviendo unos niveles creados específicamente para el multijugador con gráficos adaptados y tal sino que está cogiendo el modo un jugador de Sonic 2 y te lo está achatando y aquí achatando ¿y cómo hace eso? pues porque cambia el modo de renderizado de la consola normalmente los juegos de Mega Drive casi todos utilizan el modo interpolado de imagen pero para poder hacer eso lo que hizo que hizo el modo interpolado normal la forma normal la que renderiza normalmente los juegos interpolación de imagen en el modo versus de Sonic 2 lo que hace es que utiliza el modo entrelazado segundo que tiene el segundo modo entrelazado que tiene Mega Drive esos modos son modos gráficos igual que el famoso modo 7 de Super Nintendo que tanto se habla de todas las consolas tenían sus modos y lo que se hablaba en Super Nintendo es que cada modo gráfico de la consola tenía un número cada uno era capaz de hacer cosas diferentes el modo 7 era solo uno más de ellos pero es el que más ha quedado con el nombre en Mega Drive también había modos gráficos pues era el modo 2 entrelazado modo 2 el entrelazado lo que hace es que te cambia la resolución de pantalla en vez de hacerte 600 x 40 x 224 que es lo normal de resolución de pantalla en Mega Drive te hace 640 x 448 o sea te dobla el alto de la imagen es una imagen mucho más alta ¿por qué? pues porque en algunos juegos por ejemplo los matemarcianos de scroll vertical viene mejor en esa resolución ¿por qué lo utilizaron en Sony 2? porque pensaron que al tener más espacio pues iban a caber mejor las dos imágenes pero no queda peor porque para que eso no se vea como se ve que es achatado tenían que preparar los gráficos para que se vieran así todos los sprites del nivel y de los personajes para que se vieran así no lo hizo no se hizo así que por eso realmente bueno se hizo pero no se hizo al cambiar el modo entrelazado la forma en la que lee los tiles es distinta los tiles son los trozos con los que está hecho entonces pues tienen que tener los tiles preparados para que puedan aceptar el modo entrelazado solo hay unos pocos niveles que están preparados para eso como es Emerald Hill creo que es Misty Ruins bueno lo que son los niveles Misty Ruins y Casino Night no Misty Misty Cave así no yo encima me meto a mí Misty Cave y Casino Night es que me da mucha rabia equivocarme en cosas tan tontas de verdad claro porque es que es muy tarde es muy tarde y hoy no estoy yo con la cabeza fina eso y no te pegues porque no si me pego yo no pasa nada si me pegas tú es otra cosa pero yo puedo pegarme yo que te voy a pegar no 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 te voy a dejar que me pegue pero yo puedo pero en tu caso me he pegado esto a mí que te estás pegando tú sola hija mía ahí está yo puedo hacérmelo perfectamente bueno pues eso que ya me he perdido Misty Cave algunos niveles específicos pues eso que esos niveles tienen que estar preparados los tiles para que estén hechos como más altos para que los tome pueda ser capaces de leerlos en vez de de aquí a aquí de aquí arriba por eso al ponerlos en el modo de dos jugadores se ven aplastados porque no están no están a la resolución a la que deberían de estar originalmente sin embargo con algunos emuladores se puede hacer que se vea la resolución completa y si se vean bien las dos imágenes pero la Mega Drive simplemente no lo hace por su propio pie no lo hace también al tener que estar utilizando el modo entrelazado se ralentiza la velocidad del juego normalmente todos los juegos de Sony corren a 60 frames por segundo pero en el modo multijugado de Sony 12 eso se va hasta los 30 frames porque al estar renderizando en el modo entrelazado lo que hace es que toma las filas de imagen cada línea de imagen y en vez de renderizar tras todas de golpe te renderiza para impar para impar a saltos vamos que se come la mitad se come la mitad se come la mitad de los juegos para que os hagáis una idea por ejemplo es como el limitador de sprites de Master System que es un limitador de sprites pues mira si Master System solo puede poner vamos a poner me lo invento 10 sprites en pantalla simultáneos y tú quieres poner 15 lo que hace es que 5 de los sprites parpadean alternativamente vale o sea tú ves que hay 5 sprites que son sólidos y otros 5 que hacen parpadean muy rápido vale pues algo así es lo que te hace esto para poner más en pantalla lo que hace es que te va cortando va cortando y así también te baja la calidad de los gráficos del fondo que es lo que se nota cuando tú comparas una imagen por ejemplo de Emerald Hill del modo de un jugador y una imagen de Emerald Hill del modo de dos jugadores ves que las cosas del fondo tienen menos detalles es normal le cuesta mucho mover el juego dos veces y tienes que bajar un montón la carga gráfica para que puedas hacerlo de hecho ya tiene un montón de ralentizaciones y cosas ahí está total que hicieron eso un poco como solución parche porque le querían poner el modo dos jugadores y no no dieron con la forma de hacerlo como iban a prisa y tal no dio tiempo a hacerlo como ellos querían y esa fue la solución parche que tuvieron y eso hicieron básicamente pero no quedaron contentos por eso luego lo cambiaron en Sony 3 básicamente eso creo que me ha liado un poco con las explicaciones pero les digo que hoy no tengo la cabeza fina para estar con nada no ya te veo que hoy no tienes la cabeza fina para nada bueno más cosas del juego más detallitos técnicos bueno pues ya digo todas estas cosas son cosas que pasaron factura pero aún así el juego salió bastante bien tiene detalles bastante brutos por ejemplo como las fases de bonus las fases de bonus de tubo ya se han convertido en una característica de la saga que daban que daban esa perspectiva 3D tan chula y bueno simplemente el ver el juego manejando dos personajes a la vez cuando Sonic 1 se lo movía a Sonic con todos esos planos y demás pues daba ya entender que la consola todavía iba a darnos más de una sorpresa y de hecho luego lo siguió haciendo pero bueno habrá quien esté pensando haya pensado en algún momento cuando hemos dicho que los niveles de Sonic 2 son más cortos y dicen bueno pues tiene más niveles que Sonic 1 es decir aunque solo sean de dos actos tiene más variedad de ellos sí tiene más variedad de ellos pero al ser al tener un acto menos realmente el juego viene a durar más o menos lo mismo además de que se repiten los niveles por ejemplo Ember and Hill y Hilltop aparte de que son exactamente iguales cambian los colores y tal pero son muy similares se nota que es un nivel que han hecho diciendo bueno hay que tener nivel terminado como una forma fácil de tener nivel terminado pues esto que tenemos ya hecho cambian de cuatro cosas y ya tiene el nivel nuevo básicamente si que lo utiliza la misma base pues bueno más cosas que quieras comentar del juego los guiños para otras grandes franquicias como Star Wars con la DC por ejemplo o Super Sonic con Dragon Ball eso no es algo que se haya ocultado nunca eso es algo que se ha hecho evidentemente y queriendo y queriendo y aposta al día pasa cualquier cosa es decir le meten a Sonic una transformación en algo lo que sea mira está copiando a Furano que mierda que no sé que no sé cuánto nadie se quejaba de Super Sonic y era Goku o la de Fez que era la estrella de la muerte de Star Wars es que realmente con Sonic 2 intentaron darle un punto más épico a la historia Sonic 1 no es que fuese tampoco súper sencillo pero básicamente era la historia del bien y mal y ya está pero con Sonic 2 ya intentaron buscar una historia más profunda y es cuando intentaron dominar el mundo con la BBC y todo eso una mitología ya hablaba las tramas por ejemplo que no se suele contar nunca porque eso estaba en el manual japonés y la mayoría de la gente no es consciente de la trama real de Sonic 2 pero la trama ya no era simplemente salvar a unos animalitos era directamente salvar el mundo salvar el mundo de que Sonic después de sus aventuras en South Island que es la isla de Sonic 1 pues él va por el mundo viviendo sus aventuras en su avión retornado y aterriza en West Island que es la isla donde sucede Sonic 2 que es una isla donde vivían unas tribus que utilizaban unas piedras mágicas como si fuesen deidades y las adoraban y todo esto luego se fue también a Sonic 3 ahí está pero eso está en el manual japonés de Sonic 2 y esas piedras digamos que algunos empezaron a usar las piedras mágicas en su propio beneficio en vez de simplemente como un beneficio global para las tribus y desencadenó el caos y problemas esas piedras son las emeraldas del caos obviamente entonces al aterrizar allí empezó a desmovidas y atacó a la isla y tal y Sonic fue a a derrotar a Eggman básicamente luego está el tema de Tails supuestamente cuando Sonic llegó a a esa isla Tails que era un zorrito que sufría bullying por parte de otras criaturas de la isla porque tenía dos colas y se reían de él exactamente se reían de él porque tenía dos colas él se sintió muy emocionado por conocer a Sonic esto es la historia original es la historia original de Manuvas japonés no lo estamos inventando no la dan de aquí porque aquí se hicieron lo que le den no te puedes fiar de nada él se emocionó a conocer a Sonic se consideró un modelo a seguir y empezó a seguirle a correr detrás de él todos esos son cosas que luego se han ido ampliando en la Sonic Adventure y cosas posteriores y desde entonces Sonic se quedó impresionado porque al fin alguien podía alcanzar su ritmo y se hicieron amigos etc utiliza la cola para impulsarse y coger más velocidad y alcanzar a Sonic ahí está esa es la historia y luego está el tema del Tornado porque este es un gran ingeniero desde el principio nosotros no se lo inventaron en Sonic Adventure no, dice no, es que ahora es mecánico es muy listo eso siempre ha sido así siempre ha sido así desde Sonic 2 si es que lo veis en el propio juego hay cosas que se ven en el propio juego que las ves tú en el propio juego ya no te estoy hablando que te tengas que ir al manual japonés o a alguna cosa rara y que años después se han utilizado la saga pero esto por qué y esto por qué y por qué no se está muy atento a Sonic 2 por ejemplo cuando Tails va pilotando el Tornado y va Sonic montado encima cuando llegamos con a Wind Fortress el avión lo derriban el Tornado se cae y Sonic salta a Wind Fortress y que es lo que pasa luego que vuelve el Tornado pero ya no está utilizando su motor pues si veis es el motor lo que dañan cuando le disparan al avión sino que va impulsado por un cohete que lleva entre las ruedas fijaos en el juego la próxima vez que juguéis ese cohete que va entre las ruedas que es lo que ayuda al Tornado a subir y que luego Sonic pueda alcanzar la nave en la que está huyendo X-Man para ir a la DC ese cohete ¿quién se lo ha puesto? Sonic no ha sido Tails Tails se ha bajado con el avión se ha estrellado lo ha reparado le ha puesto ese cohete para alcanzarlo y se ha ido para arriba y luego está luego también el el Tails Adventures que es canónico es oficial y te van contando como Tails ya sabía todas estas cosas otra cosa que se ve en el propio juego es lo de Eggman lo de Eggman que tantas vueltas ha traído que si Robotnik y Eggman que ya lo hemos explicado mil veces Eggman es el nombre original japonés del personaje y cuando se creó el personaje se le llamó Eggman es un nombre punto y en América lo llamaron Robotnik porque lo de Eggman le parecía que no era serio que no era un nombre que inspirara seriedad al rival o sea al rival que iba a ser de Sonic al villano del juego ¿no? era como un nombre de mofa y eso es un ejemplo de que Robotnik este personaje no era realmente serio es como muy alocado muy como un niño grande básicamente y desde siempre en Japón es como fue diseñado entonces bastante troll y bastante gamero bueno pues cuando salió aquí Sonic Adventure el Sonic Team lo que hizo fue unificar estas dos cosas y decir que Eggman era el apodo y Robotnik el nombre oficial o sea el nombre real del personaje su nombre de pila básicamente eso luego lo cambiaron otra vez en Sonic Adventure 2 pero bueno no sí porque Robotnik no su nombre de pila su apellido no es lo que estoy diciendo Robotnik es el nombre el nombre del personaje igual que tú te llamas Agafito, Ruy Pérez no sé qué pues se llama Doctor Ivo Robotnik y Eggman es el apodo es como lo que pasó con Tails exactamente lo mismo que en el juego le llaman Tails Tails es un apodo pero su nombre es Miles Brower que eso también tiene su historia lo de Miles Brower es porque su diseñador original quería llamarlo Miles Brower pero a Sega no le gustaba querían ponerle Tails como millas por hora entonces llegaron a un acuerdo de que el personaje se llama Miles Brower pero Demote se llama Tails entonces siempre se le pone como Miles comillas Tails por lo cual igual que sería Ivo Eggman Robotnik ahí está eso es lo que hicieron en Sonic Adventure entonces empezó la gente a decir hola y ahora por qué lo llaman Eggman se han inventado ese nombre si siempre ha sido Robotnik uno no sé cuántos no Eggman ha sido de toda la vida desde Sonic 1 y en Sonic 2 la próxima vez que juguéis en Wing Fortress fijaos porque por la nave el fuselaje de la nave hay unas letritas blancas en las que pone bien clarito bueno si te acercas porque es pequeñito pone Eggman en Sonic 2 en vuestro Sonic 2 de la infancia querido que no sé qué y no sé cuántos pone Eggman en Wing Fortress fijaos bien la próxima vez que juguéis que no es un invento de pues bueno más cosas del juego ¿qué más? alguna curiosidad más que se me ocurra vamos a ir enseñando cosillas y ya se nos irán ocurriendo otras aquí tengo el pal ya digo abierto con su manual y su cartucho a mí la verdad que es que la portada europea es la que más me gusta de todas el diseño de la portada europea me gusta más el japonés el japonés el japonés es que es muy parecido al de Sonic 1 el diseño del personaje es mejor japonés pero lo que es la portada estos colores este estilo no sé a mí la del europeo es la que más me gusta con esta cinta aquí de cuadraditos a lo green hit con esos detallitos no sé a mí es la del europeo a mí personalmente la que más me gusta luego tengo por aquí el americano porque el art de la portada es el del americano básicamente hay que decir que este art tiene una versión yo lo tengo por ahí en un póster lo tengo puesto veis aquí está el americano este art es por así decirlo la segunda parte de otro art que se utilizó en pósters promocionales con aquel logo de Art You Are To It o sea estarás preparado para ello bueno pues en ese art de los pósters se ve a Robotnik o Eggman sin la mano agarrando Sonic 2 del número 2 como veis aquí arriba lo está estrujando lo está rompiendo pues todavía no lo está agarrando está ya aquí detrás cabreado y Sonic 3 están de espaldas es decir es como si fuera una animación y ya en la portada final del juego Sonic 3 se dan la vuelta como para presentarse y Robotnik coge el 2 y lo estruja y lo rompe como cabreado bueno pues esa es la portada americana americanos y como decía Luis era esta es cartuchete de este no tengo el manual pero bueno esta cartucho bueno tengo por aquí también el japonés y el asiático y vais a decir pero que dices si son iguales os voy a enseñarlos igual igual al 100% no toma voy enseñando el asiático este es el asiático este es el asiático esto ya cuando hicimos el vídeo de de megadrive os lo enseñé ahora esto no le voy a quitar la fundita porque lo tengo aquí aparte veis el asiático y el japonés parecen iguales pero el asiático tiene una pegatina aquí que no tiene el otro bueno esto de aquí que pone asian version lo veis ahí que no está en este veis que no lo tiene esto es una pegatina que lleva por dentro no de hecho creo que en este no es pegatina en otros juegos es pegatina pero en este no entonces por dentro el juego es exactamente igual que el japonés podéis ver ahí el cartucho es exactamente igual que el japonés con su forma tan particular el manual es el mismo que el japonés con aquellos sketches de Sonic que ya hacíamos en el vídeo de Sonic 1 pues aquí volvieron ahí los tenéis manual a todo color los sketches por aquí es donde se cuenta la historia que contaba antes As prologo aquí lo tenéis bien grandecito pero claro en japonés ahí está el avión y ahí nos cuenta todo lo que nos ha dicho ella antes entonces ¿cómo saber si un Sonic 2 es japonés o es asiático? pues aparte de esa pegatina de aquí de asian version hay otra cosa que cambia y es el número que encontramos aquí aquí debajo encontramos encima del logo de Sega encontramos un número no sé si se verá voy a acercarlo un poco que no de reflejo ¿veis el número encima del logo de Sega? bueno pues ese número es diferente si el juego es japonés pone G4088 G-4088 y si es el asiático pone 1051-40 es lo único que cambia eso y lo de asian version no cambian más lo demás son exactamente iguales curioso pero es así eso es y bueno esas son las versiones de Sonic 2 que tengo pero también traigo aquí una cosa ya que estábamos hablando de versiones hay que decir que Sonic 2 era el primer juego de Sonic obviamente que a Europa nos llegó adaptado al menos en parte por fin pudimos escuchar las músicas a la velocidad que debe de tener el primer juego de Sonic de Sonic no de Mega Drive a la velocidad que debe de tener aunque luego la jugabilidad seguía siendo un poquito así flotante pero la música por lo menos no iba más lenta que eso es algo que en Sonic 1 pero seguía sin embargo siendo una ROM free o sea región free tú lo metías en una consola japonesa o americana o la de aquí y funcionaba exactamente igual el juego de hecho si metes el juego en una consola japonesa te cambia el nombre de Tails a Maze hay un truco para cambiar tú el nombre del juego aparte de la región que tengas la consola metes una combinación y cambias tú el nombre del personaje de Tails a Maze la verdad que Sonic 2 es en parte gran parte del inicio de la idiosincrasia de Sonic porque Sonic 1 y Sonic CD aunque sí obviamente son la misma saga pero digamos que van por unos derroteros un poquito distintos tanto en estética como en jugabilidad tanto como en estética como en jugabilidad son un pelín diferentes va suficientalizado sí y Sonic 2 inició lo que es la estética y la jugabilidad y tal de Sonic de hoy en día más realista y un mundo ya con más ciudades y cosas así aunque bueno en Sonic 1 ya había estas cosas pero más sacándole de ese mundo psicodélico que originaron pensaron originalmente para la beta de Sonic 1 que vemos por ejemplo Sonic 1 de Sonic CD efectivamente Sonic 2 ya era como más épico como decía ella antes más de salvar al mundo más con un mundo grande un planeta con con trama seria con humanos humanos ha habido siempre Sonic siempre Eggman es humano Robotnik es humano siempre que estoy harto de ver gente de decir ¿por qué ahora hay humanos en el mundo de Sonic? ¿este señor quién era? ¿esto que era una morsa? no que por cierto aquí lo tengo el Sonic Compilation que ahora voy a hablar de él porque me lo he traído para enseñar una curiosidad pero antes estaba hablando antes de los trucos de ese truco para cambiar de Miles a Tails pues en Sonic 2 los trucos eran algo importante ahora por ejemplo las combinaciones estas de números que había que hacer para para sacar el menú de elegir fase y hacer cosas como el de Bug Mode o poder jugar con Super Sonic no eran números al azar ¿verdad? representaban por ejemplo fechas concretas como la del lanzamiento del juego o incluso el cumpleaños de Yujinaka o sea para que os hagáis una idea estos números no son números a voley eran cosas aleatorias que el lanzamiento de los juegos es importante porque fue un momento agredieron mucho bombo en su día de hecho el 6 día se denomina el Sonic Tuesday porque era un jueves Tuesday o jueves ¿verdad? si es que no tengo yo la cabeza jueves o martes no lo sé pero era el día de Sonic 2 el día de Sonic 2 ya estoy ahora mismo que no no lo doy ya ni se acuerda no lo doy bueno Sonic Tuesday 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 de bueno tengo la cabeza que no que eso que el día de Sonic 2 y de hecho se sigue celebrando el día de hoy dentro del fandom el Sonic Tuesday día del lanzamiento de Sonic 2 si se sigue como el Mortal Monday en la saga Mortal Kombat si bueno ¿por qué traigo yo aquí el Sonic Compilation? ahí está que en América se llama Sonic 301 o algo de eso era ¿no? si no me acuerdo creo que sí y en Europa se llama Sonic Compilation bueno ¿por qué traigo este? lo voy a enseñar ahí por dentro ¿por qué traigo yo este? porque es un recopilatorio para la propia Mega Drive que trae Sonic 1 Sonic 2 y el Doctor Robotniks Mi Mi Machine el que es el puyo puyo Sonic 1 hasta donde se sabe es un Sonic 1 normal bueno pero Sonic 2 y Doctor Robotniks Mi Mi Machine no es la misma ROM del juego el Doctor Robotniks Mi Mi Machine lo que cambia es que es región free el Robotniks original no lo es dependiendo de la región en la que tú estés es de una forma u otra pero esta versión sí da igual donde la consola que lo metes el juego solo se adapta y Sonic 2 también cambia y cambia bastante de hecho es una revisión el Sonic 2 que viene aquí no es el mismo Sonic 2 que tenemos todo suelto ¿en qué detallitos cambia? arreglamos un montón de bugs y también mete otros sí digamos que corrige bugs y a algunos se le cuela por ejemplo corrige un famoso bug que es el de Super Sonic porque Sonic 2 tiene muchos bugs muchos muchos bugs que no te los encuentres jugando no quiere decir que no los tenga porque pasa por ejemplo que dice la gente que Sonic 3 tiene muchos fallos y Sonic 1 y Sonic 2 también tiene una larga lista de bugs si no lo queréis metéis a Sonic Retro y buscáis la documentación sobre estos bugs porque están todos y cada uno de ellos documentados y esta revisión lo que hace es corregir algunos como ese que digo de Super Sonic ¿cuál era el bug de Super Sonic? pues que a veces al terminar un nivel ya con Super Sonic y llevando más de 50 anillos tú saltabas se transformaba Sonic se volvía a destransformar y lo que hacía era quedarse así en el aire y al hacer esto ya no pasaba nada más en el juego ya no terminaba el nivel ni pasaba nada y a veces que sí pero otras veces se quedaba ahí y la única solución era hacer en la consola el reset y volver a empezar pues cosas así las corregía más cambios que pudiera tener que tú recuerdes que yo recuerde son pequeños detalles no son cosas importantes creo que también solucionan el fallo de Asura me parece bueno Asura cuenta la historia de Asura Asura es un bug que se hizo bastante famoso porque poniéndote en un punto concreto de Emerald Hill puedes hacer que se corrompa la paleta de colores de Sonic y se vuelva verde con un manchurrón negro en la cara eso durante muchos años el fandom y la gente se pensaba que era como una especie de truco incluso se llegó a montar una cierta mitología en torno a ese fallo pensando que era un personaje aparte y lo llamaron Asura 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 y luego Ura que por lo visto en japonés significa demonio o algo así se montaron una película como que era una versión demoníaca de un hermano de Sonic perdido cosas de fandom cosas de fandom que no tienen nada que ver eran como Reptile y Ermac en Mortal Kombat 1 para que se hagáis una idea simplemente Sonic con la paleta corrompía no es otra cosa no hay nada ahí detrás realmente y ya está y luego eso se solucionó ese bug se solucionó sí también pasaban otras cosas bueno si nos ponemos a repasar la lista de bugs de Sonic 2 me acuerdo que había uno que era muy curioso que es que te tirabas con me acuerdo cuando salía a veces cuando jugabas con Super Sonic en Hilltop hay una de estas frases que es una parte que es un foso de estos que tienes que ir bajando por las transportes estos que van colgados de lianas y abajo te salen los Rexons estos los dinosaurios estos robots entonces hay una parte que es muy profunda y tienes que ir bajando 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 pero claro cuando vas con Super Sonic y tienes que ir abajo y lava te tiras directamente bueno pues si caes justo encima de la cabeza de un Rexon cuando está sacando el cuello a esa velocidad lo mata y hace el juego y se crasea por completo y lo único que puedes hacer es de hecho sigues grabando la música pero el juego dice ya está aquí hemos llegado eso es porque lo matas antes de que le dé tiempo a generar el cuello al dinosaurio este rosa pues cosas así pasan bastante en Sonic sí desgraciadamente pero bueno que eso no quita que sea un juegazo siempre por supuesto y cosas que es tan maravillosa es como tiene el juego como por ejemplo Chemical Plan Zone que cada vez que se habla de Sonic 2 todo el mundo se nos viene a la cabeza que es Chemical Plan porque es uno de los mejores niveles que se han hecho nunca en la franquicia la verdad es impresionante pero bueno es que nada por diseño y por la música el diseño y sobre todo la música la música ayuda mucho ese es el nivel de Sonic 2 que utilizaron en Generations por lo menos la versión grande porque luego en la portátil estaba Casino Night sí que también es muy mítica Casino Night hay que decir que los niveles de Generations se escogieron en base a lo que votaron los fans en encuestas y cosas de estas y cuáles eran los niveles más populares y el que ganó de Sonic 2 fue Chemical Plan con razón con razón y por eso está en el juego y el segundo más votado sería Casino Night y por eso está en el de 3-2 bueno más cositas del juego pero con ese juego sí pues bueno yo creo que el final la parte final más épica no puede ser en sentido de que bueno y que tanto vienen ahora y dicen bueno sí puede ser más es que las historias de Sonic son muy flipadas es que no sé qué a ver llegas a la nave ahí de X-Malag Winford 3 se destruye todo el otro huye al espacio tienes que perseguirla ahí épicamente en el tornado Sonic se agarra ahí luego te encuentras con el Metal Sonic este distinto que se llama Robot Sonic se llama Robot Sonic en Sonic 2 que es exterminito básicamente con sus ojos rojos y demás y después de enfrentarte a eso pues ese jefe final tan épico ese robot gigante al que te tienes que enfrentar sin anillos igual que a Robot Sonic antes y huir luego épicamente allí de la DC la verdad es que el final es bastante épico el juego luego Sonic allí cayendo y se creen que ha muerto y esas escenas en blanco y negro y Super Sonic y todas estas cosas cuando hoy en día te viene alguien y te dice pues que Sonic tiene que ser buenecito y salvar a los animales y todo bien historia sencilla historia sencilla de que si Sonic 2 de tu querida infancia vas a decir que el final no molaba no era épico nada que no habrán llorado niños con ese momento de que bueno luego hablaremos de finales traumáticos respecto a Sonic 2 pero bueno otro Sonic 2 pero bueno ese momento en el que parece que Sonic ha muerto ha explotado en la DC y esas escenas en blanco y negro con esa música más de un niño y luego cae allí flotando no creo que llorase mucho el niño es un momento es un momento que te quedas ahí como como en Streets of Rage 1 cuando sin saber muy bien que estás haciendo el que es el final malo eso sí que traumatizo mucho el niño cuando sale sale el personaje el héroe el protagonista allí convertido en el nuevo capo sentada en la silla y la música esa súper chunga y tú dices tú eres el nuevo jefe y los niños pero yo que he hecho si yo era bueno yo que había salvado la ciudad bueno pues este tipo de finales traumáticos y esas cosas con el final malo de Streets of Rage tenía que ser bueno y ya que hablamos de finales traumáticos me da la impresión de que no estamos dejando muchísimas cosas en el tintero sí por supuesto para hablar del juego podríamos estar aquí tres días pero luego hablaremos de este y ahí ya sí que vamos a hablar de finales traumáticos bueno más cositas del Sonic 2 de Mega Drive es decir por ejemplo que cuando lo conectamos a Sonic & Knuckles no se fusiona con Sonic & Knuckles como si hace Sonic 3 porque no estaba preparado para ello lo que hace Sonic 2 es que funciona como llave para activar una ROM oculta dentro del cartucho de Sonic & Knuckles que es básicamente un hack de Sonic 2 oficial que cambia a Sonic por Knuckles sí es eso lo que hace es un hack no es que te meta Knuckles en Sonic 2 me acuerdo de un día cuando salió Sonic & Knuckles las revistas lo decían bueno Sonic 3 ya está preparado pero lo impresionante es que te modifica el Sonic 2 cómo lo habrán hecho cómo lo habrán hecho tenía truco con Sonic 3 sí que se fusiona y es flipante cómo eso puede llegar a funcionar funciona como una actualización de un juego de hoy en día tú te bajas la actualización y se fusiona con el juego normal una ampliación de los juegos que había antes en PC una expansión pues Sonic & Knuckles se fusiona con Sonic 3 corrige bugs cambia cosas altera el juego realmente modifica el código pero con Sonic 2 no tiene truco la cosa yo no he hecho la prueba nunca pero seguro que si sacas el Sonic 2 una vez que ya está jugando al Sonic & Knuckles si no mueves el Sonic & Knuckles por si no entonces sí que lo craseas pero no me sale en la que hagas así y el juego ni se entere no voy a hacer la prueba yo no lo he hecho no lo hagáis que lo mismo que hagáis la consola pero se ve que es como las llaves de hoy en día de los DLCs que te bajas una tontería y resulta que el DLC está en el juego pues así funciona lo de Knuckles en Sonic 2 también hay que decir que Sonic 2 de 16 y 10 es el último juego donde Masatona Kamura hizo música para Sonic es importante en trenes posteriores han sido dos remixes pero Masatona Kamura fue el último que hizo las músicas para Sonic 2 Masatona Kamura Trinko Thru si el problema es que tiene un caché bastante elevado este señor y yo creo que Sega ya dijo vamos a buscarnos alternativas también con Sonic 3 pues tuvieron la opción de Michael Jackson y demás les resultó más interesante pero la verdad es que la relación con Masatona Kamura se ha dado más de un cabrero de cabeza por cuestiones legales y yo creo que después de Sonic 2 ya acabaron altos pero la verdad es que la banda sonora es épica es maravillosa y lo más gracioso es la música de los Demo Tracks que es más lenta que de lo que se oye realmente en el juego pero en mi opinión suena mejor si los Demo Tracks lo que dice Ash es las composiciones que hizo tal cual originalmente Masatona Kamura que le pasó a Sega para que las adaptaran a la consola a chip de sonido de Mega Drive esas están por ahí se publicaron en un disco hace unos años si con el 20 aniversario si para el 20 aniversario que se tenía los Demo Tracks estos o sea los temas originales no tengo ahí el disco si es que no quiero meter mano porque voy a mover la cámara está todo y me hubiera acordado lo hubiera sacado bueno pues trae los temas originales de Sonic 1 y de Sonic 2 tal como los hizo Masatona Kamura y los de Sonic 2 lo que comentabas lo curioso es que son más lentos los del juego esto probablemente se hizo porque se quería darle ese estilo más de velocidad más rápido al juego y lo que hizo fue acelerar la música la música de Sonic 2 está acelerada pero suena bien pero suena bien es curioso no sé como tal como fue compuesta pero vamos que algunos de esos temas luego el propio Masatona Kamura los reutilizó como el de el de en el final de Sweet Sweet si buscáis por ahí Dreams Come True Sweet Sweet se llama el tema vais a decir es el de Sonic 2 pero cantado el del ending tema que también se utilizó en Sonic 2006 si si esa versión de Nakamura cantada pero cantada por Acon no sé si alguno se acuerda pero un rapero que estaba muy de moda en aquella época ya bueno cosas que pasan cosas que pasan tú mismo lo dices cosas que pasan no sé yo a Sonic 2 le tengo muchísimo cariño yo ya digo que objetivamente yo no creo que sea el mejor juego de Sonic porque creo que ha habido otros mejores pero le tengo mucho cariño y yo me he pasado muchos años defendiéndolo cuando veía estas cosas en las revistas y diciendo que no sé qué no sé qué tampoco te pases esos juegos buenos no sé qué ya me encontré gente criticándolo y demás y me ha tocado defenderlo pero hasta hace unos años que empecé a meterme por internet y demás y de repente todo el mundo empezó a decir que era el mejor juego de la historia que era el mejor Sonic de todos que no sé no sé cuánto y yo me quedé un poco como diciendo ¿qué ha pasado? yo me sorprendí yo me alegre porque bueno el juego lo merece pero tanto como para decir que es el mejor de la saga que sea vuestro favorito eso indudable indudable o sea si alguien me viene y me dice mi favorito y digo no te preocupes si yo lo entiendo perfectamente pero hay cosas además porque es bastante único es digamos muy diferente a Sonic 1 y Sonic CD también muy diferente a Sonic 3 sí yo creo que Sonic 2 es único realmente Sonic 2 es uno de esos juegos que dices tiene todo en contra podría haber salido muy mal pero sí ha salido bastante bien bueno espérate eso es lo que voy podría haber salido fatal con todos los problemas que tuvo el desarrollo con todo lo que tuvo en contra y hay algo llámese el destino lo que quiera da igual que sabemos tenemos y casos más que históricos de juegos raseados de juegos que han tenido problemas en el desarrollo y han acabado muy mal como el propio Sonic con juegos como Sonic 2006 hemos tenido muchos casos históricos a lo largo de toda la historia del videojuego de estas cosas y sabiendo eso yo digo por ejemplo también le pasa a Resident Evil 2 yo lo comento muchas veces aquí dices son juegos que tuvieron problemas en el desarrollo y sin embargo son como son y son juegazos y son épicos es como si algo ya malo el destino lo que sea o tal hubieran causado el juego para que saliera como para que saliera bien o sea no como lo mejor querían haberlo hecho o pretendían pero salió bien y yo creo que eso es parte del encanto de Sonic 2 no de ese que lo hago sea algo tan especial por ejemplo Donkey Kong el Donkey Kong original del 81 es muy fruto de la casualidad no es un juego más que diseñado es un juego fruto de las circunstancias de como fueron sucediendo las cosas cuando vas investigando la historia incluso el propio diseño de Mario viene de ahí de como se tuvo que hacer aquel juego y dices es que hay veces que parece que las cosas conspiran o se confabulan ellas solas para que resulten como tienen que resultar como que le da el destino ahí ese toque con la varita y que tú tienes que ser allí y Sonic 2 es uno de ellos ¿no? y eso es parte también estaba bien pedido de hecho el marketing de Sonic 2 es curioso porque por supuesto Sega tuvo mucho cuidado aparte de que tuvieran que correr para hacerlo pero invirtieron dinero y invirtieron mucho dinero con Sonic 2 que es cuando realmente llegó la Sonic Mania porque fue cuando sacaron las series de animación los cómics etcétera etcétera sí eso es una cosa importante todo lo que se lanzó en ese momento todas las series de televisión los cómics todo eso fue para aprovechar luego el boom para los juegos y repito lo de boom lo de boom que se sigue haciendo hoy en día se ha hecho muchas veces y se sigue haciendo se hizo con Sonic X y se sigue haciendo eso de sacar series de televisión y cosas para apoyar juegos y poner al personaje otra vez de moda y captar a fans nuevos y que la franquicia siga viva lo mismo que se hizo en su día con Sonic 2 bueno que en ese caso no fue para relanzar sino para lanzar directamente sí lo mismo que se hizo en su día con Sonic 2 se hizo más veces con Sonic X en los modernos y ahora con Sonic Boom de acuerdo y la serie que salió con Sonic 2 era Adventures of Sonic The Hedgehog que si nos tenemos que quejar de series de Sonic bizarras y raras que se alejan del juego esa sería la que en el puesto número 1 porque vaya tela así bueno como la de nuestra infancia pues pero Sonic Boom era la infancia de otros igual que Sonic X fue la infancia de otros hay que comprender esas cosas cada cosa tiene su tiempo y su momento pero no era eso lo que iba a hablar iba a hablar sobre el nacimiento de The Hedgehog que no sé como no lo hemos dicho al principio bueno cuéntalo a la hora de hacer la secuela de Sonic 1 obviamente querían buscar algo que lo diferenciase y una muy buena manera era ofrecer un nuevo personaje como lo que decía antes Joker fue una de las cosas que a mí me impactó cuando lo vi en aquella revista qué idea tenían bueno pues quisieron diferenciar a Sonic porque en Sonic 1 era un personaje con aspecto mono pero malote entonces dijeron bueno pues vamos a separar esto y vamos a hacer que Sonic sea más malote todavía y vamos a crear un personaje más como era originalmente en japonés ahí está vamos a hacer un personaje mono porque más Dragon Ball ahí está más Goku Sonic 2 es mucho más Goku bueno Goku es un buenazo pero cuando se cabrea te la ahí está bueno vamos a hacer un personaje Kuki un personaje mono porque en Japón eso tira mucho entonces crearon a Tails Kawaii que incluso originalmente llegaron a plantearse la idea de que Tails fuese hembra pero se se rechazó temprano siempre se ha dicho mucho que Tails es una chica no Tails nunca ha sido una chica realmente fue una idea pero no se llegó a nada no Tails tal y como lo conocemos nunca ha sido hembra entonces en Japón curioso el marketing porque allí lo enfocaban como mira Sonic ahora tiene un amiguito y sin embargo en Occidente sobre todo en Estados Unidos la secuela nos la vendían como más rápido más más fuerte más más acción más impresionante y Tails estaba como en un segundo plano y ahora puedes jugar con tu hermanito pequeño básicamente esa era la idea y es curioso la manera de enfocar diferentes cosas según el país es algo que me llama mucho la atención sí que Tails sufría lo que yo llamo el síndrome de Luigi que es esto que es cuando juegas con el hermano pues le toca coger el personaje que no sea el protagonista pues es lo que le pasa a Tails yo creo que Tails y Luigi se llevan bien los Mario y Sonic sí se entiende es posible se comprenden bien el papel de segundón bueno más cosas que te puedan quedar por decir por ahí de Sonic 2 es que voy diciendo conforme se me van ocurriendo así que tampoco puedo decirte ahora mismo podríamos repasar todos los niveles uno a uno curiosidades pero bueno con Sonic 1 lo hicimos está Emerald Hill que es evidente que es la nueva Green Hill por eso se llamaba Neo Green Hill Zone en la beta Chemical Plan que ya hemos hablado antes de ella curioso en Chemical Plan es curioso porque en la beta de Simon White es el primer nivel pero porque no están ordenados si tú metes en el Level Select sí sale Neo Green Hill Zone como el primer nivel pero cuando tú pones el juego simplemente lo inicias lo primero que te sale es Chemical Plan porque como era una demo para enseñar en feria yo creo que no que sale o era era Aquatic Rain no lo sé puede ser puede ser no era Aquatic Rain la primera era Aquatic Rain puede ser no te acuerdas ya sí no no me acuerdo a mí me suena que era Emerald Hill pero bueno no no el primer nivel que te sale en la beta no era Emerald Hill que por cierto en Emerald Hill en esa beta se ven estos pequeños dinosaurios estos Badniks que son muy parecidos a los Motobus de Sonic 1 que van rodando de hecho hay más caracoles son caracoles es que lo de los dinosaurios es que había más robots más Badniks inspirados en dinosaurios porque los dinosaurios estaban de moda no solo estaban de moda es que ya te digo tenían la idea de jugar por los viajes en el tiempo sí y el único Badnik dinosaurio que sobrevivió fue el Rexoneste de Hilltop que es como el monstruo del lago Ness pero tenían idea de hacer más Badniks tipo dinosaurio como de hecho se ve uno en Hidden Palace Hidden Palace había un tiranosaurio un pequeño tiranosaurio rojo que me recuerda al dinosaurio un tiranosaurio de los Power Rangers se parece me vas a dar a cámara no bueno sigamos con los niveles Aquatic Ruin a mí Aquatic Ruin yo creo que es uno de los niveles que más me gusta del juego es muy bonito a Aquatic Ruin le tengo un coraje pues a mí me encanta porque hay agua no me gustan los niveles de agua a mí me encanta sí pero la parte de agua de Aquatic Ruin es muy evitable si tú vas por arriba ni te mojan los pies y es lo bueno que tienes o sea si tú quieres agua tienes agua pero si vas jugando bien el juego te recompensa que no tengas ni que pisarla puedes ir por arriba además recogiendo bastantes cosas es un nivel muy bonito me encantaba me encantaba el efecto de cuando te metías entre las hojas que salían las hojas y y se caían así y que además que si te encuentras un Bandik un Grunder de estos rojos entre las hojas no os golpeáis no os tocáis que te vayan entre las hojas y os cruzáis no os hacéis nada porque no os veis es algo curioso que tiene ese nivel unas puñeteras flechas siempre caías encima de una flecha bueno y Casino Night Casino Night Casino Night es muy mítico es muy ya digo que estaba en el en el 3DS y yo creo que es uno de los niveles más icónicos dentro de la serie Sonic luego hay más y más imitados ahí está Casinopolis o Carnival Night ha habido muchos niveles así y bueno Hilltop pues ya lo comentaba ya antes es una especie de reskin pero a mí me impresiona me impresiona mucho el fondo esas nubes ese mar de nubes las montañas saliendo por ahí yo creo que tú no deberías criticar tanto ese nivel no ese nivel es de mis favoritos de Sony 2 vale ahora vamos a explicar por qué porque ese es de los pocos niveles de Sony 2 de Mega Drive que tienen reflejo en el de 8 bits ese nivel en concreto me gusta bastante luego no es mi favorito mi favorito es Chemical Plant pero probablemente es mi segundo favorito explicaremos por qué pero yo creo que ese nivel debería ser más repetido le tengo respeto al que no le tengo respeto es Aquatic Ring había partes del agua y demás bueno y luego Mystic Cave Mystic Cave ya sí no te equivoques más que era un nivel como muy tético no muy oscuro ahí con aquellas cajas que te aplastaban místico como el nombre dice sí con esa música me acuerdo me llamaba la atención que había ratones uno de los animalitos que salían de los bandings eran ratones sí eso es otra cosa curiosa porque en Sony 2 según el nivel en el que estás te salen unos animales u otro cuando cuando destrozas un banding que es curioso a mí me acuerdo que salían ratoncitos y bueno y luego ese nivel es muy particular con esos pozos de petróleo que si te caes y no tienes cuidado también se producen muchos bugarras ahí en el sentido de que hay partes que si te sales del nivel ahí ya es imposible volver a ir a ningún sitio que dices bueno también será una trampa ¿no? dirías que has caído ahí y has muerto pero son las trampas ocultas de Eggman o sea es como cuando vas muy deprisa te metes dentro de una pareilla y nunca más puede volver a salir y la única solución es resetear la consola o sea es una trampa tan efectiva es una trampa tan efectiva que te mata directamente mejor va la partida y todo eso puedes salir otra vez y bueno más nivelitos Metropolis no te saltas Sky Chase bueno Sky Chase es verdad Sky Chase es un nivel original porque cambia totalmente las jugabilidades de hecho yo creo que es único en los Sonic lo más parecido serían a lo mejor los niveles del tornado de Sonic Adventure pero eso de ir montado en el avión la verdad es que es un poco raro porque se supone que el avión tiene que seguir tus movimientos pero si vas un poco rápido te caes y te matas y hay algunos Bandits que no se pueden matar es curioso porque hay los los pájaros estos no me acuerdo como se llamaban Barquiria eso los Barquiria los pájaros estos que pasan a toda velocidad tienen hechos los pies pero cuando van volando los tienen plegados y no los ves cuando tú cuando haces con el debug mode pones ese Batnik y lo vas a imprimir tiene los pies sacados como si fuera el tren de aterrizaje a lo mejor es que tenían pensado hacer que pudieras despegar de algún sitio o algo las tortugas aquellas me llama mucho la atención que las podéis usar como plataforma y bueno Windfortress un nivel muy épico muy al estilo Skybase de Sonic 1 de 8 bits que era bastante cabroncete porque había partes que saltabas de puro milagro y podías ir para abajo bien fácil y el jefe era bastante difícil a partir de ese nivel el nivel de dificultad de Sonic 2 sube mucho hasta ahí es que incluso cambia la propia jugabilidad un poco del juego hasta hasta Windfortress Sonic 2 es fácil es un juego fácil muy fácil bastante fácil y más y más con Tails pero a partir de ahí que ya te quedas sin Tails y ya las cosas se complican el nivel de dificultad sube bastante que bueno antes venía Metropolis antes de también cambia lo que te he dicho lo que es la propia jugabilidad porque el resto de niveles son más lineales pero a partir de Windfortress se devuelven bastante más entrevesados a partir de Metropolis Metropolis es un nivel que podría haber sido de Sonic 1 perfectamente no solo porque tiene tres actos comentábamos antes sino porque es el único nivel que realmente te exige plataformear seriamente ir despacio es un nivel que si tú vas corriendo la cagas tienes que ir muy despacito mirando bien donde ponen los pies y cuidado con las trampas yo creo que es el único nivel de Sonic 2 que podrías meter en Sonic 1 y encajaría perfectamente es así como una especie de Scrabbling y bueno luego ya la batalla final era DC que tú dices mucho que es súper épico enfrentarte a RoboSonic pero yo insisto que hay otro ser robótico Sonic que está también en un Sonic 2 que le da mil patadas ahora hablaremos de él pero bueno y las fases de bonus las fases de bonus marcaron un hito hay que decir que en Sonic 2 pasamos de seis esmeraldas del caos hay que decir que la cifra de las esmeraldas del caos entonces bailaba mucho de un juego a otro pero originalmente en el Sonic 1 se supone que había seis esmeraldas y en Sonic 2 pasamos a siete ¿por qué? por las siete bolas de dragón y por ahí estaba por eso lo he dicho al principio lo de la otra madre del juego las piedras mágicas que tienen poder y que si las juntas puede causar caos en la destrucción etcétera etcétera exactamente pero todo tiene no invocas al dragón serrón pero poquito poquito poco le ha faltado que por cierto una vez que te sacas a Super Sonic el juego ya es un paseo y así era fácil antes con Super Sonic más todavía que hay una cosa que a mí me gusta demasiado de Sonic 2 y es que en el momento que tienes 50 anillos ya no puedes saltar si no te quieres convertir en Super Sonic es un fallo de diseño creo eso es algo que arreglaron en Sonic 3 tú en Sonic 3 no es necesario que te transformes en Super Sonic puedes tener 40.000 anillos bueno no porque el máximo son 999 pero puedes tener todos los anillos que quieras y no tienes por qué transformarte en Super Sonic y puedes saltar ¿por qué? porque para transformarte tienes que primero ir sin escudo y hacer el doble salto listo así saltar y darle otra vez ojalá hubiera metido eso en Sonic 2 porque la verdad es que es bastante molesto hay veces que no te quieres transformar con solo 50 anillos porque quieres acumular más pues se van gastando según los usas y la música de Super Sonic es un poco cansina también pero bueno eso ya pero también le pasa a Sonic 3 sí, eso también le pasa a Sonic 3 pero bueno yo ya está yo creo que ya hemos pasado los niveles la música todo yo creo que un poco más bueno el Spindas el Spindas como lo hemos dicho el Spindas que fue donde se introdujo aunque en Sonic y Razer ya hacía Sonic algo parecido a un Spindas además parecido al que hace en Sonic 3 pero bueno el clásico Spindas de toda la vida ahí viene en Sonic 2 un movimiento que luego incluso se lo han metido a Sonic 1 es que se ha vuelto un movimiento básico de Sonic es el acelerón lo de darle abajo y al salto que empieza Sonic a hacer así luego entre Sonic y Tails no hay apenas diferencia se controlan prácticamente igual yo creo que eso es un punto negativo la idea que tenían de que pudiera volar y tal es es interesante la única diferencia que entre Sonic y Tails es que Tails es un poco más pequeñito parece que no pero a lo mejor hay veces que hay pinchos que si te pones debajo con Sonic te mata porque te aplasta pero si te pones con Tails ni te toca porque es más bajito y luego la bola lo que es el Sprite de cuando hace el Spinata es un poco más pequeño pero para que veáis hasta que punto están ajustadas las físicas curioso por lo demás son iguales y bueno yo creo que ya está ya podemos pasar a Sonic 2 de tu infancia ¿no? me iba a decir algo pero no me acuerdo bueno pues si te vas acordando mientras hablamos de este no me acuerdo ya vamos ya lo comentas pues aquí pasamos al de 8 bits al de Master System que yo tenía la duda de si hacerlo en dos vídeos separados pero bueno ya que metimos el Sonic 1 en el de el de 8 bits en el otro no me acuerdo si lo metimos ¿eh? no me acuerdo si lo metimos creo que sí sí bueno pues aquí está el Sonic 2 de tu infancia ¡ala! empieza a hablar de él pero no tenía que recordar a otro que ahora mismo no me acuerdo bueno pues si te acuerdas a lo largo del vídeo ya lo dices no me acuerdo venga bueno Sonic 2 de 8 bits es un juego completamente diferente a Sonic 2 de 16 bits ya lo hemos dicho una poca de veces y en mi opinión bastante interesante iba a decir bastante mejor pero me van a moñar a ver salvando las diferencias técnicas evidentemente es decir ajustándonos a lo que es el sistema las limitaciones del sistema yo creo que este juego aprovecha mejor la Master System y la Game Gear que el Sonic 2 de Mega Drive tiene en Mega Drive porque en Mega Drive tienes cosas por encima de Sonic 2 más brutas a nivel técnico basta con rebuscar un poco en el catálogo incluso en los propios Sonic tienes cosas que a nivel técnico a margen de que a vosotros os gusten más o menos cosas a nivel técnico como están hechas desarrolladas son bastante más brutas pero en Master System hay cosas brutas pero yo creo que como este juego el propio Sonic 2 es bastante más bestia a nivel técnico sí pero tampoco mucho más y aún así le cuesta moverlo se ralentiza más que este pero este lo que tiene muy buenos son los diseños de los niveles la originalidad y sobre todo la música sí el apartado artístico es muy bueno el apartado artístico es brillante este juego a mí Sonic CD me recuerda mucho a él porque está hecho por el mismo equipo incluso hay músicas que comparten y demás y bueno venga cuenta cómo fue tu experiencia con él cuando lo jugaste en su día cuando lo conseguiste pues mira lo conseguí porque fuimos con mis padres por ahí fuera y encontramos un Toysara y entramos al Toysara y ellos tenían el Sonic 2 me acuerdo no se me olvidarán la vida que tenían una estantería llena de tarjetas tarjetas de cartón con caras carátulas de los juegos entonces tú cogías la tarjeta la llevabas a caja y quedaban yo tengo una tarjeta de esas del Bonanza bros si pues me haría ilusión de verla creo que te la enseñé alguna vez pues no no se la cosa es que yo lo vi ahí Sonic 2 yo tenía Sonic 1 de Master System Sonic 2 han sacado un Sonic 2 lo quiero lo quiero y me lo compraron mis padres y yo una mochila de Segal también o de Sonic no me acuerdo salían salían Sonic y Tails en un circulito de hecho tengo yo por ahí una foto lo mismo la pongo en el vídeo no se de aquella época con una sudadera de Sonic que me regaló me regaló mi tía me la trajo de Gibraltar o de Londres no se mi tía es que viajaba mucho hay cosas eso es con mi infancia mía que la camiseta era de Sonic 2 ponía Sonic y tenía Sonic 2 y salían Sonic y Tails en el caso que fue a modo a primera vista y lo jugó mucho y es mi juego favorito de toda la historia obviamente y eso su juego favorito de todos todos de todos los juegos que existen y existirán este además concretamente el de Master ¿no? sí el de Master recordé que un día está bien pero pues ya puedes empezar a hablar de él y decir por qué porque habrá gente y diciendo ¿qué dice? ¿qué dice? llevándose la mano a la cabeza porque no puede ser que el juego favorito de una persona sea otro imposible no puedes tener tus propios gustos ¿qué estás diciendo? no no es imposible bueno para empezar a mí me impresionó mucho a nivel técnico cuando lo jugué la primera vez porque Sonic rompía paredes bueno si hubiera visto los de Mega Drive entonces se me hubieran caído la braga pero no metieron loopings metieron loopings aunque eran prescriptados totalmente no podías hacerlo calla que eso era lo que iba a decir antes ¿qué? las cintas de Moebius en Sonic 2 bueno pues mira me ha acordado comentalas venga las cintas de Moebius es que eso en Emerald Hill hay una zona como unos los rulos unos rulos los que pasan eso es una cosa curiosa porque es una figura geométrica que está basada en las cintas de Moebius que es un un modelo geométrico imposible de estudios de física y tal la cosa es que a partir de ese nombre viene el canon occidental de llamar al mundo de Sonic Moebius en los cómics en los cómics en la serie de televisión en el canon occidental y es un error básicamente sí porque lo que hemos visto son las cintas y las cintas de Merald Hill ya está eso era lo que iba a decir vale y es una curiosidad bueno pues ya puedes volver a este pues eso pero me perdió también que estabas contando que porque tiene de especial eso tiene de especial que era muy guay porque tenía una intro cuando lo pone te sale una intro en el que están secuestrando está hablando de su infancia sí está hablando de mi infancia cosas que me flipaban cuando tenía 7, 8, 9, 10 12 6 añitos que fue cuando lo jugué la primera vez pues tenía una intro y salía Sonic corriendo y salía Esman y se llevaba a a Tails agarrado por el rabo y y con una música súper chula luego la pantalla de títulos había dos personajes y era como si fuéramos yo y mi hermana porque uno era azul como a mí que me gustaban las cosas azules y el otro era pequeñito como mi hermana que era Tails y luego los niveles tenían una música muy chula y Sonic rompía las paredes y había un montón de muelles y había unos cangrejos que eran de dos colores y flipaba tenía 6 años ¿vale? vale ¿más cosas? ¿que te impactaron en aquel entonces? sí los looping y que podías andar por las nubes y que podías montar un ala delta había vehículos te podías montar una vagoneta y la vagoneta se movía sola y rompía pinchos y estaba el ala delta que era la cosa más guay del universo en pleno años 90 básicamente era que guay coger el ala delta y vuelas te subes y vuelas alucinante todo y súper guay y los jefes no eran robots ni subidos en una máquina sino que eran como animales robóticos y eso estaba chulísimo y el primer jefe cuando te llegaba que tenías que romper paredes para llegar hasta allí luego también averiguaba que podías subir por otro lado pero en aquel momento tenías que romper paredes porque era súper guay llegabas y te quedabas en una pared y parecía que no podías hacer nada que no se podía avanzar más en el juego porque por aquí había lava y por aquí estaba la pared pero un día me dio por volver atrás coger carrerilla hacerme bola y atravesaste la pared y llegaste al jefe y cuando te tiraba a la lava parecía que te iba a morir y venía Iceman y te salvaba pero eran malos y te salvaba y te echaba a un bicho así como un cangrejo y tenías que matarlo pero no podías saltarle encima porque te matabas entonces venías y tiraba bombas caían unas bombas y tenías que esquivarlas y esas bombas mataban al bicho era súper épico que épico en todos sus niveles el ataque tenía 6 años tenía 6 añitos pero que el Sonic 1 lo jugué antes y no me flipó tanto bueno cosa de la nocilla pues si es que he tratado sobre todo el azúcar pues yo no lo vuelvo hiperactivo pero vamos a mí me pilló más mayor por supuesto yo me compraba máster cuando salió Sonic 2 mi máster propia mía ya lo venía jugando desde el 91 me lo compré cuando salió Sonic 2 y por supuesto nada más comprarme la máster lo que yo quise fue irme a por Sonic 2 que se acababa de salir ¿de acuerdo? que vino en una revista no recuerdo exactamente que revista fue pero venía una guía del juego y venían los niveles debía tener un trabajo tremendo hacer aquella aquello en aquella época pero tuvieras el mapa del nivel entero entero cogía toda la revista y veías el nivel entero veías toda la pared cada ítem cada cosa además había muchos Sonic pequeñitos en el nivel pues se notaba que lo habían hecho a base de fotos la verdad que debía tener un trabajo enorme pero me flipaba muchísimo aquello yo jugaba mentalmente al juego con esa guía es decir yo decía mira pues empiezas aquí tienes que venir por aquí por aquí aquí hay un bicho tienes que matarlo aquí hay anillos aquí sigues luego lo coges y dices mira voy por aquí en vez de por aquí ya me voy por aquí cojo esto no sé qué tal yo jugaba mentalmente la revista al juego pero todavía no tenía la máster entonces claro cuando me compré la máster lo que yo quise primero fue el Sonic 2 pero el día que yo fui a comprar la Sonic 2 no lo tenía agota y el Sonic 1 tampoco lo encontré casualmente al final me acabé comprando el de los Simpsons que era de los mutantes del espacio y el Alex Key que venía dentro que fueron los dos primeros juegos que tuve con la consola pero por supuesto el siguiente por el que me fui fue a este dije yo no me voy a quedar tranquilo y hasta que no consiga Sonic 2 mío para jugarlo yo no me voy a quedar a gusto y fue de mis primeros juegos de Master System por eso me fui de cabeza por él a buscarlo donde fuera y bueno curiosamente es que cuando me lo jugué en parte ya me lo conocía ya había visto esta guía y mira si te vas por aquí hay un ítem si haces esto ahí no sé qué y hombre no es lo mismo jugarlo que verlo ahí en la guía pero de cierto modo ya me lo me lo conocía y la verdad es que a mí me encantó este juego muchísimo o sea tener en cuenta que yo no tenía Mega Drive propia tenía que ir a jugar a casa de este amigo y demás a jugar a Sonic 2 de Mega Drive entonces cuando llegaba a mi casa porque él jugaba al de Mega Drive yo tenía este pues cuando no jugábamos allí al suyo jugábamos a este en la mía y claro yo volví a casa por la noche y de venir jugando al de Mega Drive me ponía a jugar este y eran dos juegos distintos actualmente claro eso lo concide el nombre pero vamos yo me lo pasé me lo pasé varias veces me he conseguido las esmeraldas mejor juego de la historia y la verdad es que le tengo un montón de cariño a este y al 1 y al Kaos también al Kaos también que le da muchos paros y nunca he entendido porque sobre todo esos tres primeros Sonic de Master que ya hablaremos de él haremos vídeo de Sonic de Kaos aunque ella no quiere Sonic de Kaos la decepción hijo me has decepcionado pues será a ti pues esos tres les tengo especial cariño de hecho es muy difícil quedarme con uno de ellos elegir uno como mi favorito el 1, el 2 o el Kaos pero vamos el 2 si me obligasen a elegir uno de los 3 a lo mejor sería este en Sonic 2 más te vale si me obligasen y no digo ella más te vale que mucho dice que si no sé qué pero no me pega ella a mí no me pegue no me pegue yo te pego hombre me muerde y me hace cosas malas bueno pues eso que tremendo es uno de esos casos en los que yo me he encontrado muchas veces con gente no solo tú que me dice que un juego le gusta más en versión Master System que en versión Mega Drive y no solo de Sonic 2 hablo de otros juegos como Caster of Illusion y cosas así están en las dos que son muy distintos entre las dos y vienen como con un poco de timidez diciendo ya bueno me vas a pegar pero yo prefiero el de Master System te digo Sonic 2 con Caster of Illusion con Game Ground por ejemplo a mí me gusta más el Game Ground de Master System que ninguna otra versión y te vienen con eso y dices no te preocupes no te preocupes que tú lo prefieras personalmente a mí me parece normal y aparte que lo comprendo hay juegos que yo también prefiero en Master System incluso por encima de versiones más bestias como la de Mega Drive y hombre yo no sé si decir que me guste más este que el de Mega Drive aparte de que pueda pegarme ella ahora mismo de hecho estará pensando en pegarme pero yo creo que más mérito casi me atrevería a decir que si tiene no me peguen veis como soy ella la que me pega a mí yo no he dicho que me peguen yo he dicho que yo tengo permiso para pegarme yo pero nadie más igual que yo tengo permiso para pegarte a ti pero nadie más que bien bueno pues eso más cositas de Sonic 2 de tu infancia es la mejor cosa que haces decir todo el mundo no pero eso no me lo quites es que ese mío ese es el mío da igual es que mira mira vale la edad de esta mira lo que bueno la edad de esta y va corriendo por debajo y es con la cara de guay y con la gana como diciendo mola tío y en el ala delta y le persiguen pájaros que es la cosa más guay del universo tranquila que es mutante el ala delta ya que mencionas el ala delta vamos a hablar del ala delta porque el ala delta ha destruido más de una infancia también carajo es la mejor cosa que existe yo me acuerdo número tras número de la revista como se pasa lo del ala delta no era tan difícil yo lo hice la primera y el truco de elegir fase también tenía seis añitos seis lo más habitual que la gente se atascaba al ala delta era lo que yo llamo un barril rojo porque en sonic 3 está el famoso barril rojo de carnival night en el que la gente se atascaba yo no me atasqué en ese barril nunca pero años después se han encontrado montones de personas traumatizadas porque se quedaron atascadas ahí y no fueron capaces de terminar el juego porque tardaron años porque no eran capaces de pasar de ahí no sabían cómo se pasaba bueno pues el ala delta de sonic 2 es uno de esos barriles rojos hay gente que llegaba al segundo nivel allí y no sabía cómo controlar el cacharro ese y hay partes del nivel en las que lo tienes que llevar sí o sí sobre todo una parte que tienes que pasar entre unos pinchos por arriba y por abajo que se puede evitar yo esa parte la paso por arriba también pero había gente que llegaba ahí cómo se controla esto porque no dejó de morir yo que le he hecho al mundo con lo que me ha costado matar a la hormiga esa gran bomba el primer acto de skyhide donde para llegar al cartel de final de fase tienes que pasar sí pero ahí pasa una cosa ahí pasa una cosa en esa la delta en el acto 1 de skyhide si tú vas corriendo y simplemente en la sala derecha llegas porque está más bajo y vas cayendo así y llegas pero en el acto 2 no en el acto 2 tienes que saber controlar la delta para ir regulando la altura y se hace dándole atrás vas elevando es que es como si fuera un simulado de vuelo elevas le das atrás y elevas el morro y subes claro la gente de la cien le daba arriba y abajo y arriba y abajo no hace nada que curiosamente arriba y abajo era la forma de hacerlo del barril rojo de Carnival Light y no le daban arriba y abajo en el barril rojo de Carnival Light porque tenía Master System no me da pero en la delta le daban arriba y abajo y no era de izquierda y derecha con derecha acelerabas calles para abajo y atrás levantabas tienes que aprovechar las corrientes de aire también para que te subieran en la delta y así era como se pasaba controlándola así vamos yo te digo que ese nivel si vas por arriba que tienes que ir por arriba para conseguir la esmeralda no tienes que que eso porque hay que decir que como en Sonic 1 de 8 vidas las esmeraldas están escondidas en los niveles de hecho están siempre en el acto 2 excepto la última que te la da Silver Sonic eso es Silver Sonic luego hablaremos de él que aquí conseguir todas las esmeraldas no te da solo un final distinto te da acceso a un nivel entero del juego exclusivo que es Crystal Egg si tú derrotas a Silver Sonic y no tienes todas las esmeraldas se acaba el juego y viene ese final traumático viene el final malo porque tiene trama tiene una trama interesante pero si has conseguido todas las esmeraldas en todos los niveles Silver Sonic te da la última y te da el acceso a Crystal Egg que es la última fase que es un nivel precioso espectacular de lo más espectacular que he visto yo en un Sonic y más teniendo en cuenta que es de Master System esos colores esa musiquilla eso es un nivel tremendo o sea si alguna vez se acordaran cosa que dudo de los niveles del Sonic 2 de 8 bits yo creo que lo que más me gustaría que recuperan de este son Sky High bien te iba a pegar como vas a hablar tú de él te iba a pegar y Crystal Egg es tremendo ese nivel bueno que además es el último nivel que además es como siniestramente bonito es un nivel que a mí me da mal rollo a mí no me resulta bonito es que esa es la cosa tú le dices que bonito que colores pero sé que es el final del juego y que no debería estar aquí y que estoy aquí porque he conseguido todas las esmeraldas voy a morir que me van a hacer en este además no es un nivel fácil no es como siniestramente bello como ves un niño ay que mono que no sé qué se convierte en un monstruo pues una cosa así esas cosas pues eso y que pasa con ese final traumático pues eso primero tenemos que contar la trama del juego cuenta la trama del juego trama del juego según el manual de instrucciones que os leí muchas veces en mi infancia era que después de los hechos de Sony 2 o sea canónicamente pasa después de Sony 2 de Mega Drive aunque salió antes aunque salió antes Sony vuelve a West Island a ver a Tails a ver a sus amigos en general y siempre he pretendido que pasaba antes pero bueno pero no tiene sentido porque en el de 16bit cuenta como con otra Tails llega y se encuentra que no está ninguno y ve que cae una nota la lee y es una carta que es de Robotnik que le dice que ha secuestrado a Tails y a todos sus amigos y que debe de ir a salvarlo que es curioso porque en la intro del juego lo que ves es como lo secuestra directamente pero bueno en la historia te dice que sale Sonic y entonces ve al otro huyendo y ahí se puede encajar eso ahí está y tienes que ir a rescatarlo ya está y X-Man exige que consigas todas las esmeraldas para dárselas para dárselas o si no Tails se lo carga entonces claro si tú consigues si no me das lo que busco mato a tu mejor amigo si tú matas a Silver Sonic y tienes todas las esmeraldas te das la última y entras a Crystal Egg donde se supone que se las tienes que dar a X-Man para salvar a Tails para salvar a Tails pero si tú no has conseguido todas las esmeraldas y derrotas a Silver Sonic el juego termina Sonic se pone a correr allí por praderas muy bonitas por cierto con una música preciosa de fondo como si no hubiera final corriendo 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 van saliendo los créditos y cuando acaban los créditos ¿qué pasa? pues te paras miras al cielo no Tails ha muerto y ves la imagen de Tails en las nubes en las estrellas como si de repente Sonic hubiera hecho ahí le he fallado ha muerto y mira su espíritu allí como si fuera Simba y su padre allí en el cielo ahí Tails ha muerto no sino por mi culpa vos no sabéis las puñeteras esmeraldas que están muy bien escondidas por cierto bastante y es un final muy traumático para muchos niños ¿verdad? sí a mí fue bastante traumático en su momento pero un día consigues las esmeraldas y llegas y estás en Iben espectacular y te sale el jefe final que es jodido hijo de la gran puta al final ese sobre todo en el de Game Gear en el de Game Gear es todavía más difícil ahora hablaremos de él y te lo cargas y salvas a Tails y entonces sale ahí el final y ya salen los dos arriba en el cielo y ahora sí ahora sí lo he salvado sí y si mal no recuerdo si te sigue Tails es que no me acuerdo bien te sigue Tails en el final bueno vas corriendo contigo pues eso que el final destruyó muchas infancias y ya ¡Alargué! ¡Yo no quería matar al zorrito! bueno pues eso ese es el bonito final de Sonic 2 ¡Con la muerte! ¡Con la muerte! si no has cumplido tu misión y bueno pues nada aquí tengo el de Game Gear que no crees que me olvido de él estarán los dos los los que pasaron su infancia con la Game Gear ahí ¡Pero tú qué dices! ¡Han hablado de la masticite! me pasé con la Game Gear aquí está aquí está quítate quieta que me lo vas a romper ahí está el Sonic 2 de Game Gear que no es como el de Master es muy parecido pero no es igual yo creo que es el Sonic de 8 bits que menos cambia de la versión de Master a la de Game Gear son muy parecidos pero aún así el de Game Gear deja de babearme el juego no te lo babeo aún así el de Game Gear pues bueno tiene este puñetero zoom que le solían meter los juegos de Game Gear que evidentemente para una consola portátil tiene su lógica pero jode bastante sí porque los niveles no están adaptados para ese zoom y lo hace mucho más difícil están diseñados para Master System y aquí pues me lo medio adaptaron pero jode la verdad es que la puñetera hormiga esa del principio en el de Game Gear es un dolor de culo porque es que las bombas te las tiran directamente no ves venir la bomba rebotando como en el de Master System que puedes calcular no no aquí cuando quieres ver la bomba ya la tienes encima o el puñetero pájaro de Sky High que como tiene la pantalla más reducida aquí pues no puedes rebotar bien y caes en los proyectiles y te mata y y es más difícil por eso por el dichoso zoom o esa batalla con Silver Sonic al final que tenéis que rebotar los dos entre vosotros ahí pues a ti tanto te gusta eso te gusta mucho Silver Sonic y te gusta como choca en el aire es que es flipante porque ves tú llegas hasta ahí después de un nivel súper difícil que es Scramble and Zone y llegas y te encuentras un Sonic metálico robótico pero no encima no viene ni descrito la historia del juego no se sabía nada de él pero además robótico no como el de 16B que ves ahí los tonos es simplemente de color plateado brillante con los ojos azules sin brazos sin brazos con un tentáculo que le sale de la barriga y te intenta agarrar con él sí y con un visor con una raya roja y me recordaba al visor azul y la raya roja y me recordaba al ciclopedro X-Men y cuando llegas está ahí y ves que saltas se convierte en bola y tú saltas y chocáis y rebotáis y tú vas sin anillos sí encima tú vas sin anillos y rebotas y es una lucha de igual a igual yo creo que es una de las luchas más épicas que ha existido nunca en la historia de Sonic no pasa como en el de Mega Drive porque en el de Mega Drive cuando el otro se hace bola si te toca vas a dar a Dios cuando tienes anillos te mata y no aquí no aquí es una lucha de tú a tú rebotando y de hecho tienes que tener cuidado al rebotar no vaya a ser que caigas encima de él y te mate cuando se convierte de otra forma o sea que es una lucha bastante épica es muy épico y te saca el tentáculo y es muy guay en general todo bueno pues ya digo este de Game Gear es más difícil por eso si ya de por si el juego es difícil hay por ahí hacks que añaden anillos en las fases de los jefes para hacerlo más fácil pero ya de por si el juego es difícil el de Game Gear es incluso más difícil el jefe final es un dolor de culo tremendo porque el laberinto que estás dando vueltas alrededor de de Eggman de Robonding no en el de Master System lo ves ves todo el campo y ves lo que está pasando pero en el de Game Gear no vas a ciegas porque no ves todo lo que está pasando en pantalla y entonces tú sales del tubo y te está tirando rayos te está haciendo algo y te matas es bastante mal jodido pero bueno también cambian algunos detalles como algunas músicas ¿no? si eso es una de las cosas más curiosas por lo menos cuando juegas la primera vez lo que te das cuenta es que la música de los jefes por ejemplo es radicalmente distinta es otra directamente si la música de los jefes es distinta la música de final también cambia ¿no? también también cambia la música del final del juego es algo que hemos dicho tan bonita si te sacas el final malo tiene la misma que en Master System pero si te sacas el final bueno tiene una distinta que no está en Master System bueno de hecho está en el cartucho pero no está en el juego no sale no está usada no está usada y encaja bastante más con un final bueno porque el tema del final malo es un tema precioso pero tristón claro un final bueno con música tristona no termina de pegar aunque la verdad es que es muy bonito y se pega como algo es más que triste y me resulta romántico ese tema de la suena es romántico si bueno como el de Sonic 2 de 16 bits si la música del final es más romántica que otra cosa de hecho la versión de Dimscom 2 es una canción romántica es una balada básicamente pero bueno cosas que pasan más cosas de esos hilos de tu infancia que me han jugado una puta historia hay más diferencias con el de Ging Gear si en algunos niveles por ejemplo en en Aqualecato 2 el agua es distinta el color del agua es diferente si también hay un ítem que no está ¿no? si las zapatillas las zapatillas de velocidad solo están en el de Master System y tienen una música propia cuando las coges tiene música exactamente cuando tú coges una zapatilla de velocidad la música cambia y es exclusiva de ese ítem en el de Ging Gear no hay si o sea la música está pero no la vas a oír porque no hay instalítem no lo han metido todo el juego también hay algunas partes del layout de precisamente de Aqualecato 2 que son diferentes en el de Ging Gear y en el de Master System eso es una cosa que hay que decir bueno termina no termina lo digo tú ¿ya has terminado? si hay una cosa que hay que decir que en el Sonic 2 de Master System los niveles cambian no todos pero hay niveles que entre el acto 1 y el acto 2 son muy distintos radicalmente diferentes Aqualec es uno de ellos tú empiezas a hacer un laguito ahí como unas paredes rosadas y demás y el segundo nivel es un laberinto así como amarillo bastante cabrón en plan el laberinto Sonic 1 es verde bueno verde limón una cosa así amarillo limón una cosa de ese tipo y es bastante cabrón ese nivel que luego están los los objetos que puedes utilizar los gimmicks los vehículos no el nivel de gimmick mountain sino vehículos como la pompa de agua en el o el aladelta en el aladelta o la vagoneta hay más también están precisamente en gimmick mountain las ruedecitas las ruedas que en realidad son como las de Sonic 1 sí pero en este te enganchabas y podías impulsarte con ellas utilizando la física la verdad es que es un juego fascinante en todo en Skyhike es tu nivel favorito es mi nivel favorito que por eso lo decía yo antes lo de Hilltop porque Skyhike también es un recolor en este caso de Green Hills que ese probablemente debería haber sido el primer nivel del juego el de Green Hills sí pero no es una cosa particular de este juego que no empieza en el típico nivel bonito de plantas y palmeras y cosas así no si no empieza en en un nivel de cueva bajo tierra con lava y todo y es un nivel yo creo más difícil que Green Hills no Green Hills es más jodido el jefe si acaso el jefe el jefe y el acto 3 el acto 3 sí porque vas volando por encima de pinchos y no se ve nada y vas rebotando y caes a ciegas y puedes caer en otro muelle y seguir avanzando o caer en un foso de pinchos y se acabó lo que se daba sí pero bueno que eso que en Sky High que tanto te gusta también cambia muchísimo del acto 1 al acto 2 de hecho me parece precioso el cambio que tiene porque el primer nivel es muy parecido a Hill Top Zone de color azul claro muy bonito precioso y el segundo nivel es una tormenta de noche es algo como que guay lloviendo y con ráfagas de aire que son las que te llevan a la ala y con pájaros y con truenos y es como que guay me encanta que es malucino con ese nivel y con ese juego tiene unos detalles muy chulos que la gente lo suele infravalorar por tonterías es decir ya tengo mi gatito es un juego es distinto se podría haber llamado Sonic en búsqueda de Tails y no Sonic perfectamente o lo que sea tengo también por aquí el americano que este como veis lo tengo precintado no me gusta hacer en juegos precintados pero bueno este como no cambia del americano al de aquí no salió muy barato y también creo que es una de las reediciones de Mayesco no es siquiera el original tengo que mirarlo pero yo creo que sí y como ya lo tengo otro para jugar tengo este de aquí que no sé si está abierto pues lo dejamos así no ahí está el americano que por cierto es el de Mayesco porque pone aquí que está distribuido ya que estábamos hablando del de Game Gear acabo de caerme que estaba pensando Mayesco es una compañía que redistribuyó juegos de Game Gear en América igual que Tectoy en Brasil con la Master System que es lo que estaba diciendo que ahora me he acordado antes cuando estábamos hablando de la música del de Game Gear que era diferente de los jefes acabo de acordarme que estaba pensándolo desde entonces la música de los jefes de la versión de Game Gear es sospechosamente similar a un tema que estaba de moda en aquellos años un poquito antes obviamente que es Kubik de un grupo que se llama 503 State ¿503? 505 no me acuerdo ¿no era 808? algo de eso 808 yo que sé es un número puede ser que sea 808 búscalo para ver el dato exacto no me voy a poner ahora mira con el móvil yo creo que era 808 State sí creo que es 808 el tema se llama Kubik y es igual si lo escucháis por ahí es igual exactamente igual os recomiendo no voy a ponerlo en el vídeo porque me va a saltar copyright pero os recomiendo que busquéis Voces, Sonidos, Game Gear y la música la escuchéis luego busquéis Kubik State 0808 y lo escuchéis para que veáis que es igual la misma y no es la primera vez ¿qué pasa? curiosamente hay otro juego eso es lo que va a decir hay otro juego de Sonic que curiosamente comparte el mismo compositor que me saldrá el nombre Ogata no no era Kumata ni Fumi este no era Ogata y no Fumi Ataya 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 bueno pues ellos son los compositores es el mismo que el de Sonic CD exactamente el mismo de Sonic CD que curiosamente en Sonic CD hay varios temas que también se parecen sospechosamente a otros temas de 808 State ¿por qué será? qué casualidad también en Sonic 2 de 8 bits la música de Green Hills este que hemos dicho es el famoso 2-2 Sonic Warrior que es el tema principal de Sonic CD en Japón y Europa que también son de Sonic Chaos en el nivel de Mecha Green Hill ahí está pero salió antes en Sonic 2 de 8 bits que en Sonic CD sí porque el juego salió antes y en general la estética del juego recuerda bastante a Sonic CD sí son muy los colores el estilo no sé tienen mucho en común Sonic 2 de 8 bits y Sonic CD tienen mucho en común pero mejor por eso te digo muchas veces que no sé por qué no te gusta más Sonic CD si es tan parecido a este porque el Sonic 2 de 8 bits tiene ese toque pero más tirando hacia el realismo y el Sonic CD tiene ese toque pero más tirando al surrealismo por eso que sí que el Sonic CD no es de tu infancia no, no es porque no sea de mi infancia es que se lo digo para picarla ve cómo se pica los patrones geométricos y tal que tiene Sonic 1 y Sonic CD no me terminan de gustar sin embargo los de Sonic 2 y Sonic 3 y los de 8 bits sí bueno pues más cositas de Sonic 2 de 8 bits me quiero decir y a la puta maravilla lo tenéis que jugar ya y que tenéis fama de ser muy difícil pero es mentira hay jefes que incluso se matan ellos solo tú te quedas en una esquilita quieto y se mueren a ver solo ah y que tengo tengo un lesplay subido del año a la pera jugándolo comentado y explicando muchas cositas del juego y flipando en colorines porque es mi juego favorito sí lo pondré al final del vídeo o por aquí en algún sitio no sé cuándo tal si no lo pongo por aquí al final en la pantalla del final de eso está fijo puedo me dedico que es de mis juegos favoritos de Master System y estaría tranquilamente entre mis Sonic favoritos de toda la saga quizá no llevo tanto a tu nivel mi favorito de toda la saga de Sonic 3 and Knuckles pero bueno desde luego al Sonic 2 de Master le tengo muchísimo cariño de hecho yo creo no sé si llega a comprar antes cuando me compré la Master no sé si llega a comprar antes el Sonic 1 o el Sonic 2 yo creo que fue antes el Sonic 2 lo que no tuvo que ser uno de los dos pero ese fue mi primer Sonic mío en personas a propio no jugando al de otro tuvo que ser uno de los dos eso puede que fuera el 2 espero que lo fuese pero no fue mi primer Sonic yo tengo más recuerdo del 1 pero yo lo que pudo hacer también el 2 bueno más cosas que te queden puedo ir contando todo juego milímetro a milímetro no eso no lo hagas ¿quieres comentar algo más? para eso ya está el display ¿no? sí algo más que te haya dejado que lo amo y que estás un poco hasta ahí que la gente solo se acuerde del de Megadrive sí es algo que me da mucho coraje y cuando se acuerdan se acuerdan del The Game ¿qué es el problema? me da mucha rabia ella ella le tiene la inmensa mayoría de la mano ella que le tiene al Sonic 2 de 16 bits por culpa de que la gente no se acuerda nunca del de Master System solo hablan del de Megadrive el de Megadrive el de Megadrive dicen el de Game Gear cuando tenemos la puñetera manía de coger lo que hacen otros fuera es decir lo que hacen los americanos y decir no pues como allí la Master no ha salido el Sonic 2 de Master el que jugaba el Sonic 2 lo hizo la Game Gear y dio la Megadrive la Genesis allí pero aquí en Europa tenemos nuestra propia historia hay que defender un poquito lo nuestro que si nosotros no nos acordamos de nuestra historia no se va a acordar nadie y el Sonic 2 de Master System es un juego muy 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 importante aquí en Europa y muy querido y casi me atrevería yo a decir que en su día jugó más gente al de Master que al de Megadrive aquí por lo menos yo por aquí en el barrio conocía bastante más gente con Master System que con Megadrive seguro que muchos lo estáis viendo y diciendo yo tenía la Master y tenía ese juego pero bueno hay que defender un poco más nuestra historia y a ver si Sega se acuerda un poquito de es que eso es otra cosa que me da mucho coraje nunca hacen referencia a los juegos de 8 bits y cuando lo hacen se lo hacen a bueno que tampoco porque me haría me haría ilusión que le hicieran a Sonic 1 de 8 bits pero no se lo hacen tampoco bueno Mania le va ya de momento hemos visto cosas en Mania de Sonic 1 de 8 bits si Sonic Mania tengo ahí la esperanza porque de hecho en las fiestas de presentación del 25 aniversario cuando anunciaron Sonic Mania cuando a poco de la música del principio de la fiesta pusieron música de de Sonic 2 pusieron un mesli y pusieron un poquito de música de la pantalla de título de de Sonic 2 de 8 bits y al final de la fiesta el cierre el vídeo final de fiesta fue la música de la ending de Sonic 2 y que me emocionó porque aquello fue precioso se puso aquí a llorar como una magdalena y claro es que no te lo esperas de repente la música de cierre es justo esa justo la del la del de Sonic 2 de Master y bueno concretamente el final de Mal de Master el malo el malo el bueno el bueno el final malo la canción bonita hay que decir yo porque no tengo mi móvil por aquí si no te llamaba que tienes ahí puesto bueno no se si de tono llamada pero que músicas tienes ahí puestas que tienes puesto tú en el móvil tengo muchas cosas durante muchos años ha tenido de tono de despertador y cosas de esas músicas de Sonic 2 de Master bueno tengo puesto de tono de llamada el ending de Sonic 1 y para los mensajes de 8 bits de 8 bits sí para los mensajes durante mucho tiempo tuve puesto Scramble Zone y después lo cambié al grito de bueno bueno de ese gen porque es más corto pero tenía una música esa puesta hasta que se trataste porque luego te pones a jugar al juego y te creías que te estaban llamando por teléfono eso me pasa a mi con Sonic 1 pues yo en el móvil tengo puesto la música de Green Hill de Sonic 1 de Mega Drive y cuando se pone alguien a jugar a Sonic 1 digo me llaman donde está el teléfono ah coño se está jugando a Sonic 1 entonces raya no pongáis música de juegos raya porque luego pasa eso bueno nos queda algo más sí que sí que ya lo sé que tú te puedes tirar tres años hablando de sonidos se puede tirar otro año hablando de Sonic 1 de Mega Drive y otros tres años hablando del de Master System o más y que no nos olvidamos de Game Gear que también está ahí bueno pues nada que eso que cuando dicen el sonido de 8 a 10 es muy difícil mentira sonido de 8 a 10 es difícil si lo juegas en Game Gear tienes que jugar los Master System que es el sistema original la versión buena y es mejor en todo básicamente todo y si no buscáis el hack ese que digo que el el juego feste en anillos ya es más fácil son el 2 suite relief se llama pero eso tío no hace falta no hace falta tú es que te conoces demasiado bien el juego ya y te lo pasas es que no pero bueno no pues venga queda algo más los niveles todo queda algún nivel del que no hayamos hablado Scramble que te gusta mucho me encanta por esa música la música primero está chulísima luego lo que es la escena en sí es una cueva oscura que el fondo perpadea con luces como si fuese una discoteca o una cosa no sé raro como un cielo estrellado con brillantes y hay unos tubos que hay laberintos de tubos que es súper complicado la verdad que es un nivel bastante difícil y mola un huevo y al final encima después de todo lo que cuesta llegar hasta el final porque hay muchos en los laberintos desde tubo la mitad de la feceta te llevan a fosos de pinchos y tal cuando llegas después de todo el sudor y tú estás sirve Sonic esas tortugas esas tortugas voladoras que me encantan me encantan me encanta todo me encanta todo y bueno y Gaming Zone que mola porque hay un montón de pinchos y vas con las vagonetas y las vas rompiendo y Underground Zone el primer nivel que tiene esa música tan machosa y la lava y salta y bueno y Sky High que voy a contar de Sky High de Aqua Lake de Aqua Aqua Lake que es lo que iba a decir que una de las cosas que me dio coraje en Sony 2 de 16 bits que tiene el de 8 bits es que en Aqua Lake Zone que no lo entiendas que le fastidia que no va a entender eso hay gente del otro lado de Ultra Core lo mejor no sé así se dice lo de me da coraje se dice por si acaso alguien no lo entiende eso que le fastidia lo de los dicen en algunas partes de España que me da coraje me enfada me mosquea que en el Sony 2 de 8 bits si vas con suficiente velocidad puedes rebotar en el agua te saltas y saltas por el agua rebotas como cuando tiras una piedra a un lago y rebotas así pero en el resto de Sony no en ninguno bueno en el Sony 3 si vas muy deprisa corres por encima del agua pero no rebotas rebotando y es un efecto súper chulo que además mola un montón porque te saltan las partes de agua que son un puto coñazo y mola y no no lo han vuelto a poner en ningún sitio que eso no me digas tú que no hubiera quedado bien en el Sony 2 de 16 bits hay tantas cosas que hubiera quedado bien en el Sony 2 de 16 bits por eso pero bueno ya está también que tenían creo que lo he dicho antes cuando estábamos hablando de el de 16 bits que tenían ideado en el de 8 bits que pudieras ir con Tails pudieras jugar con Tails y la final pero con Sonic Chaos de hecho la primera vez que pudimos jugar con Tails con Sonic Chaos yo insisto que haremos vídeo de Sonic Chaos por mucho que ya sean perren que no ya habrá sí haremos vídeo de Sonic Chaos hasta del más raro y hablaremos de Sonic Chaos haremos vídeo de Sonic Chaos yo no me digo que no vayamos a hacerlo yo lo que digo es que para mí fue una decepción pero eso es otro tema bueno pues ya está ¿algo más? que genial a lo mejor en un futuro hacemos más vídeos aparte o se hace vídeos de sonidos de 8 bits por su cuenta contando específicamente punto por punto pero si ya hice un lesplay porque le gusta bueno pues también ahí lo tienes ahí lo cuento pues ahí ampliamos ahí amplié yo pondré ya el link aquí del vídeo ese y ya está pues nada más ¿no? creo que sí el pato es ese final de Sky High el pato que sale y me costó un huevo cargármelo la primera vez genial ya y tiene patas porque cuando tú lo ves en el juego solo ves el cuello que sale de entre las nubes pero realmente el spray completo tiene cuerpo y tiene patitas que eso no se ve en el juego bueno pues eso pasa como los que decía yo antes de sonidos de 16 bits dos o adquiría estos hay y hay por ahí un autodemo que se dumpeo del control del sonidos de 8 bits que es una beta muy 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 temprana del juego con niveles diferentes a los que sale un nivel concretamente diferente a los que sale en el juego final que es un autodemo o sea no juegas tú directamente lo pones y es como un vídeo es una variante de Green Hills ¿no? es una variante de Green Hills pero de color gris parecida a la que sale en el final en el ending sí y bueno esa autodemo está hackeada para que se pueda jugar con ella pero está ahí se ha encontrado es una beta muy temprana es un buen montón a ver si investigan un poco más y se hacen más hackees sí es que son los malos que estos juegos de 8 bits están bastante dados en la comunidad la gente pasa y me da mucha rabia porque tiene un montón de cosas interesantes y ni se investiga ni nada sí bueno pues nada vamos despidiendo ya el vídeo que ha quedado muy largo como todos bueno pues nada más por nuestra parte vete despediendo tú no quiero despedirme quiero seguir jugando a Sony 2 en mi mente bueno pues me parece que aunque sea tarde me había hecho una partidita y jugar en aquella yo he tenido épocas en mi vida últimamente menos porque no tengo tiempo pero he tenido épocas en mi vida en las que jugaba todos los días a Sony 2 de 8 bits me lo pasaba más de una vez al día y no estoy diciendo cuando era pequeña y estaba de moda el juego estoy diciendo a lo mejor mi instituto en la época de bajona sí sobre todo en épocas de bajona te animaba me animaba me ayudaba a no pensar y amo ese juego me encanta pues nada que le deis más cariño al de 8 bits por favor no lo dejéis ahí abandonado porque porque el otro no sé qué el otro ya lo habéis jugado un millón de veces y lo sabéis al de Genesis ya lo habéis jugado está la saciedad pues ahora jugados al otro también y la música de la invencibilidad genial también bueno pues nada que nos vemos en el siguiente vídeo ya el próximo de Sonic pues no sé si haremos el de Sonic 3 o meteremos algo entre medias como Sonic Chaos o Spinball o haremos un ocurri de Sonic menores y bueno yo creo que el próximo lo haremos de Sonic 3 una vez que hayamos repasado los principales Sonic 3 o Sonic 3 y nada no sé si no aquí no se va a hablar de Sonic 3 solo o de Sonic & Knuckles solo esos juegos no existen entre comillas si cuando digo Sonic 3 digo Sonic 3 & Knuckles haremos un vídeo de los dos igual que hemos metido el Sonic 1 de 16 y de 8 en un solo vídeo y el Sonic 2 de 16 y de 8 en otro vídeo haremos un vídeo entero solo para Sonic 3 & Knuckles que yo creo que será el siguiente de Sonic el siguiente de Sonic no lo que quiere decir que el lunes siguiente es ese ¿ya? si pues bueno nos vemos ya en siguientes vídeos acordaos que vamos a ir subiendo también además de todo esto vamos a ir subiendo pequeños vídeos pero no siempre no esperéis regularidad con eso cuando haya alguna curiosidad que comentar pues subimos pequeños vídeos así lo que quieren vídeos más cortos pues también tienen vídeos cortos y los que siguen queriendo vídeos luego pues siguen teniendo estos vídeos todos contentos un poco esperemos menos los que quieren que deje de usar camisetas naranjas que se van a joder pues bueno nos vemos en siguientes vídeos que por cierto lo tuyo no es un pijama de Pokémon es una camiseta oficial no bueno ahora lo llevo la de Mario pero la de mira lo puedo enseñar perfectamente esto es mi drama lo llevo ya es una camiseta oficial de Pokémon de Pokémon no es un pijama esto es un pijama bueno que esto no es un programa de moda ya está se acabó a la porra aquí se viene a hablar de juegos aquí se viene a hablar de juegos si queréis hablar de moda ahí tenéis otros canales en los que se habla de moda y es súper calentito si quisiéramos si podemos llamar si tenemos una pinta de top mode nosotros es alucinante me gusta mi pijama y no salgo en los vídeos con el pijama bueno pues venga que nos vemos en siguientes vídeos y un saludo a todos y aprovechad a revivir el Sonic 2 especialmente el de 8 bits hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!